de la mañana, lunes 23 de diciembre de 2019 muy buenos días, que bueno acompañarles en el inicio de esta semana que es un tanto irregular, pues están las festividades en medio de la misma, para muchos ya este es un periodo de vacaciones el sector público, por cierto hoy en muchas instituciones es su último día de trabajo regresan hasta los primeros días del mes de enero, buenos días, ¿cómo están? buenos días Manuel, buenos días Lorena Carlos y a los amigos televidentes desearles un feliz inicio de semana y desde ya pues iniciamos tres obras de completa información nacional internacional que debe conocer ya nuestros equipos también están listos con lo que ha ocurrido en las últimas horas exactamente, así que les invitamos a mantenerse muy pendientes, compañeros, buenos días a todos los televidentes que a pesar de estar en este periodo irregular o de vacaciones y siempre están pendientes de nosotros, muchísimas gracias y también a las personas que madrugan junto a nosotros listos para poder trabajar les invitamos a que se mantengan muy atentos hay mucho que compartir con ustedes y sobre todo, bueno, resultados también de las cosas que han sucedido durante el fin de semana buen día Charly buen día Lorena Mejíbar, ¿cómo estás? un gusto, buen día Elena Leiva Manuel Burgos, buenos días último día a laborar para muchos ya lo decía Manuel, buenos días en El Salvador, es hora de levantarse algunos están descansando desde el viernes perfecto y regresarán hasta el 6 de enero independientemente de eso gracias por acompañarnos hay muchas cosas de las cuales platicar en este inicio de semana no hay que perder de vista eso es un día de plenaria en la asamblea legislativa también una sesión que quedó abierta donde podrían resolverse varias cosas y hay campeón será Blanca Navidad para la alianza y para sus aficionados y vino a informarse y vino al lugar correcto titulares ahí tenemos un adelanto de todo lo que estamos preparando o lo que hemos preparado para este inicio de semana desde ya les anticipamos que va a ser un día de mucho tráfico de hecho ya la carretera Panamericana registra una afluencia de vehículos bastante considerable igual Boulevard Los Próceres y otros puntos del territorio nacional ya con tráfico seguramente tendremos problemas de congestionamientos en el transcurso de este día considerando pues que mucha gente tratarán de hacer diligencias aprovechando que es el último día que abren algunas instituciones así es que desde temprano les estamos advirtiendo para que tomen ya sus precauciones si ustedes están entre esas personas que van a hacer diligencias en este lunes 23 de diciembre y es que muchos Manuel también utilizan este día para hacer compras de última hora ya para estas festividades así que tómenlo en cuenta y salga con anticipación del hogar precisamente para evitar este tráfico que Manuel Burgos nos adelantaba pero vamos a iniciar con el detalle de la información porque nuestros equipos también ya están listos como se lo habíamos anunciado con lo que ha ocurrido en las últimas horas y precisamente vamos a ir hasta nuestra sala de redacción sobre estos hechos que nos va a informar Raúl Hernández adelante así es Iliana muy buenos días buenos días a los compañeros en los estudios de Noticiero Hechos y también a los amigos televidentes vamos a iniciar con noticias de última hora y también lamentables porque se ha registrado un hecho de violencia en la madrugada de este día lunes de que estamos hablando y es que una persona del sexo masculino fue asesinada esta madrugada en la calle El Arenal en San Bartolo y Lopango este asesinato tuvo lugar en las cercanías de las instalaciones de comandos de salvamento según se supo la persona salió de su casa de habitación el día sábado y fue este día que lo asesinaron en horas de la madrugada presuntamente regresaba de alguna actividad y de acuerdo a la información de la Fiscalía General de la República le asestaron al menos 15 impactos de balas según las declaraciones del Ministerio Público a pocos metros de su casa de habitación no portaba documentos de identidad por eso se desconoce el nombre de esta víctima esta persona que falleció asesinada esta madrugada también las autoridades de la Policía Nacional Civil no reportan capturas sobre este nuevo hecho de violencia sino que solamente lo esperaban afuera de su casa sujetos desconocidos y le asestaron varios impactos de bala causándole la muerte de inmediato así iniciamos esta semana con hechos de violencia tenemos las declaraciones del fiscal de este caso el fiscal que se dio lugar a procesar la escena escuchemos no se sabe si el hecho fue asalto no se sabe fíjense nada aparentemente la víctima se había retirado de su hogar desde el día de ayer y fue asesinado con arma de fuego sí tenía como 15 orificios de arma de fuego respecto solamente a este homicidio le han reportado por lo menos en esta zona ha habido dos homicidios y varias muertes sospechosas así parte de las declaraciones del fiscal de ese caso también es importante mencionar que las autoridades desconocen el motivo de este nuevo hecho de violencia y se podría estar ligado a algún tipo de estructuras de pandillas algo que no se ha confirmado ni se ha dicho por las autoridades así la información a esta hora de la mañana iniciando noticiero hechos AM en este día lunes lamentablemente una persona ha sido asesinada esta madrugada tal como se los mencionaba en la calle El Arenal en San Bartolo y Lopango compañero regreso con ustedes hasta los estudios principales de noticiero hechos muy bien Raúl ahí tenemos esta información este crimen que ha ocurrido en la calle El Arenal allá en Lopango esto es parte del cantón San Bartolo en ese municipio antes habíamos hablado Raúl de estas zonas años atrás se mencionaba como una zona de dominio de pandillas y de hecho fue ahí donde se produjeron algunos hechos violentos en un sector sectores cercanos a esta calle El Arenal y ahí fue donde se vinculaba a Salvador Ruano quien fue alcalde de Ilopango con estructuras de las pandillas también entonces teníamos ya mucho tiempo de no escuchar de esta parte de Ilopango y ahora pues esta situación resurge con este crimen que ha ocurrido y que hasta ahora pues las autoridades no han encontrado una explicación porque decían que esta persona salió la asesinan y no hay hasta ahora una aparente motivación seguramente que cuando se comience a hacer las pesquisas pertinentes se va a ir conociendo qué fue lo que realmente ocurrió ahí Raúl si de hecho escuchábamos lo que decía el fiscal que esta zona es bastante conflictiva pero en los últimos días solamente se han reportado dos hechos de violencia y ese que les acabamos de reportar sería el último también ya como lo mencionabas Manuel la zona es bastante propensa para que operen grupos delictivos en la zona sin embargo por lo menos en ese caso a esta hora las autoridades no relacionan el hecho con algún accionar de estructuras de pandillas muy bien Raúl gracias por el reporte desde nuestra sala de redacción los hechos que han ocurrido en las últimas horas nosotros los conocemos a través del trabajo de los equipos de noticiero hechos y a través también en este caso del periodista Raúl Hernández gracias Raúl pasen feliz día feliz día buenos días Raúl bueno vamos a estar también pendientes de lo que sucede en el Boulevard Venezuela con respecto al tráfico vehicular tenemos estas imágenes que a pesar que son horas de la madrugada 5 de la mañana con 39 minutos ya ustedes observan esta larga fila de vehículos que como estábamos anticipando podría ser este lunes un lunes bastante complicado con el tráfico así que si debe salir de su casa a lo temprano para evitar este tipo de inconvenientes y así pues corren los segundos y también la cantidad de vehículos que están haciendo esta fila mucho tráfico en esta zona de San Salvador si bastante complicado fíjese usted la magnitud de la fila de vehículos como nuestro equipo va avanzando y captando la cantidad de carros ya así que prepárese ya lo han dicho nuestros compañeros esto será un día de locura como bien decían las báncles en los ochentos se parece que va a ser un manic Monday seguramente así justo el lunes antes de la navidad o de la noche buena bueno comenzamos con información también el ministerio de gobernación a través de la dirección general de protección civil reafirmó la advertencia por presencia de vientos nortes débiles a moderados y ocasionalmente fuertes según el pronóstico del ministerio de medio ambiente y recursos naturales el cual establece que se tendrá presencia de vientos nortes débiles a moderados ocasionalmente fuertes con velocidades de 15 a 30 kilómetros por hora y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora por ello recuerdan a la población está prohibido quemar basura encender fogatas o realizar quemas agrícolas bueno y esa prohibición viene justo un día antes de que se quema bastante pólvora aquí en nuestro país fíjate que es el 24 de diciembre así que hay que asegurar los techos de las viviendas y otras estructuras frágiles y abrigar especialmente a niños y adultos mayores así como las personas con enfermedades crónicas desde ayer comenzamos a sentir en la noche bueno ha venido siendo los últimos días que hemos tenido incremento en la velocidad de los vientos y ayer estuvo muy agradable también en la noche con esta sensación de vientos le ve descenso la temperatura también bueno ahí tenemos parte de las imágenes también que captaron y que nos muestran como los vientos han llegado a buena parte del territorio nacional y eso ha venido también acompañado de un descenso de las temperaturas y uno de los lugares donde más es digamos perceptible este cambio drástico en la condición ambiental son los planes de renderos Ernesto Cornejo estuvo ahí y habló con algunas de las personas que fueron y llegaron a disfrutar pues de este clima tan agradable vientos norte afectarán en los próximos días al territorio nacional situación que provocará un descenso en las temperaturas y los planes de renderos se convierten en uno de los lugares más turísticos para disfrutar de este clima pues el termómetro incluso puede llegar a marcar hasta los 10 grados centígrados ahí encontramos a Gloria Nolasco quien junto a su familia visitó este lugar excelente excelente lugar y venimos a disfrutar el clima rico pero quienes también se ven favorecidos con esta situación climática son los comerciantes pues ponen a disposición de los turistas gorros abrigos y bufandas bufandas le tengo a precio de 8 dólares y de 12 depende del estilo de la bufanda los gorros los gorros le tengo de 8 de 5 y de 12 si le tengo bolsos bordados a mano bolsos de cuero y si de comida se trata también encontrarán en el lugar una gran variedad desde los dulces típicos pupusas y sin faltar las bebidas calientes por ejemplo este va a base de leche anís pimienta y se le echa un poquito de alcohol el precio está a un dólar igual los dulces los dulces están a 50 centavos y hay de a dólar también las autoridades reiteraron su llamado a la población a mantener bien abrigados a los menores de edad y adultos mayores para evitar algún tipo de enfermedades este es un informe para noticiero hechos de Ernesto Cornejo bueno ahí teníamos parte de lo que se estaba viviendo en los planes de rendero pero vamos a cambiar de información porque el ministro de trabajo Rolando Castro informó que a partir de este 21 de diciembre estarán atentos en las empresas que aún no han entregado a sus empleados el aguinaldo se aplicarán sanciones aseguro al funcionario tenemos el informe defiende tu aguinaldo fue el nombre de la campaña que impulsaron las autoridades del ministerio de trabajo el pasado 27 de noviembre con el objetivo de concientizar a la población sobre este derecho laboral que por ley debe ser entregado entre el 12 y 20 de diciembre nosotros andamos en una acción preventiva defiende tu aguinaldo y después del 20 porque corresponde hasta el 20 fecha límite entregar a aguinaldo quien no lo entregue a fecha 20 van nuestros equipos ya de inspecciones y ya no con un tema preventivo sino ya a definir con claridad cuáles son las imposiciones legales que se les tienen que interponer a ellos pero ¿qué sucede si usted no ha recibido su aguinaldo en tiempo? las empresas no han pagado el aguinaldo tal como lo establece el código de trabajo pues tiene que caerle todo el peso de la ley en este caso el ministerio de trabajo tiene que aplicar el código y a partir de ello establecer las multas establecer las sanciones a aquellos empresarios que no hayan pagado que estén que estén reteniendo la ley establece precisamente que tenemos se da el plazo hasta el día 20 de este mes para poder pagar ese aguinaldo de acuerdo al código de trabajo el no pago del aguinaldo en tiempo las empresas podrían ser sancionadas con una multa de 5714 por cada trabajador afectado sencillamente es de trasladar la denuncia y yo yo invitaría a que el trabajador y trabajadora que no tenga miedo en denunciar a la empresa y que no está pagando el aguinaldo porque lo que sucede es que el ministerio de trabajo toma el caso y se va directamente a la empresa a investigar eso es lo que tiene derecho porque está el ministerio de trabajo al tener una denuncia y no sale a luz el nombre del empleado que esté en esto en la campaña defiende tu aguinaldo las autoridades del ministerio de trabajo pusieron a disposición el número de teléfono 130 que aún está habilitado para denunciar a las empresas que aún no han dado el aguinaldo con imágenes de Alfredo López Nelson Quinteros Noticiero Hechos bueno también les comentamos que el colegio de profesionales en ciencias económicas del Salvador realizó el 17º encuentro de asociaciones de consumidores y consumidoras de todo el país el objetivo era identificar los problemas que más afectan a la población y presentar las denuncias a las entidades correspondientes el próximo año entre los problemas identificados por las más de 12 asociaciones están una ley general de agua incremento al salario mínimo y una alimentación saludable en los centros escolares el agua definitivamente todas las acciones a nivel nacional han identificado que la problemática del agua persiste y que nosotros ese es uno de los temas que es prioritario para este año adicionalmente también estamos verificando e identificando en el campo otras problemáticas también que tienen que ver con la violación de parte del sistema financiero entonces nosotros acá lo que estamos haciendo es un llamado a los funcionarios que forman parte de todo el sistema de protección al consumidor de que cuando nosotros podamos llegar a hacer las denuncias respectivas se sigan los procedimientos de ley vamos a cambiar de información para comentarle que el cuerpo de mauricio cabrera rosales de 54 años de edad fue encontrado sin vida al interior de un predio baldío esto en la 75 avenida norte según ustedes alcanzan a apreciar en las imágenes en la zona norte de San Salvador viniendo de la calle San Antonio Abad según las autoridades policiales su muerte podría estar relacionada a un suicidio pero no descartan que se trate también de un homicidio por ahora pues han dicho que las investigaciones continúan que están en curso y en un futuro se podría dar a conocer qué es lo que sucedió en este lamentable caso ayer domingo pasó esto ahí en la zona de la 75 avenida norte y la Fiscalía General de la República ya giró 140 órdenes de captura contra miembros de pandillas que operan en San Vicente a todas estas personas se les está acusando de los delitos de homicidio agravado extorsión y privación de libertad entre otros algunas capturas se desarrollaron en los municipios de Santo Domingo Apastepeque y Santa Clara donde se decomisó droga dinero en efectivo entre otras pues otros entre otros pertrechos que ellos consideran pues son evidencia en estos casos bueno y en más noticias les comentamos que la dirección de centros penales impulsa la iniciativa mercaditos penitenciarios donde se promueven los productos elaborados por privados de libertad en los diferentes talleres que funcionan en el sistema de prisiones del país este fin de semana se desarrolló la segunda jornada que contó con la asistencia de más de 500 personas en los penales La Esperanza a Panteos además de la granja penitenciaria de Santa Ana y en otra información le comentamos que varios evangelistas unieron esfuerzos este fin de semana y realizaron un culto de oración para clamar por la paz en el Salvador Cientos de personas se reunieron en Zacatecoluca entre ellos cantantes evangelistas quienes pidieron por la paz en el Salvador Yo sé que muchos de ustedes tampoco están muy acostumbrados a ver un uniformado cantándole al Señor pero hoy hermanos nosotros queremos dar testimonio de que aquí la policía se alaba a Cristo Jesús La intención nuestra es que todos nos unamos a pedir por la paz de nuestro país cuando el pueblo del Señor busca la presencia de Dios suceden cosas maravillosas cosas extraordinarias La paz lo que el Salvador está necesitando ahorita verdad porque la paz no viene por los políticos ni por ninguna autoridad sino que plenamente de Dios El pastor de la iglesia Renacer en Cristo aprovechó la ocasión para pedir la unión de esfuerzos y así convertir a Zacatecoluca en la verdadera capital de la paz Estamos clamando este pueblo este pueblo grande reunido la iglesia en este lugar de Zacatecoluca clamando para que haya paz en los hogares en la familia en los jóvenes estamos seguros que Jesucristo siempre puede más que la maldad Bienvenidos sean los siervos del rey que vienen llegando Este evento lo realizó el liderazgo de la iglesia Renacer en Cristo en conmemoración de su cuarto aniversario informó Alfredo Rodríguez Bueno vamos a cambiar ahora nos pasamos al ámbito internacional y le comentamos que el Vaticano es parte de los escándalos que está enfrentando la iglesia en este 2019 al cierre de este año y de hecho esta ha sido una de las grandes críticas el silencio desde las altas esferas del clero a temas como este incluso ha habido casos en semanas atrás de un sacerdote que se suicidó al descubrir que iba a ser investigado por abusos sexuales otros casos que todavía pues le han costado muchísimo dinero a la iglesia tratando de callar a las víctimas esto ha ocurrido en diferentes partes del mundo incluso El Salvador pues no ha escapado a estos escándalos y hemos visto como sacerdotes han sido llevados ante los tribunales por situaciones que tienen que ver con abuso sexual así es y es que han sido varios casos los que han reportado las autoridades no solo en nuestro país sino también en Centroamérica y ahora estamos viendo este informe que decían que también este panorama podría ser peor no solo hace 2019 para finalizar ya este año sino también en los próximos que se avecinan así que vamos a estar muy pendientes de las investigaciones que puedan hacer las autoridades en torno a este caso así es porque no solo son sacerdotes también son ministros de otras religiones también que están involucrados no es algo exclusivo de la iglesia de la iglesia católica sino también bueno hemos conocido casos de pastores que se han visto involucrados en eso pero fíjate que la diferencia que quizás es que la iglesia tiene una jerarquía a nivel digamos del Vaticano y desde ahí se ha guardado silencio sobre esos casos incluso se ha protegido porque solo se cambiaba de parroquias a los sacerdotes acusados de violaciones y estos sacerdotes volvían a reincidir en esas parroquias a donde eran llevados entonces se considera y esta es la situación escandalosa que las altas esferas del clero han conocido de este tipo de situaciones y han guardado silencio y han metido la basura bajo la alfombra y no lo han denunciado y no han puesto digamos el orden que debería existir porque las otras iglesias muchas funcionan de manera independiente que son creadas por un pastor y digamos y así funcionan pero en el caso de la iglesia dependen mucho de las órdenes que vienen desde el Vaticano y es ahí donde se maneja todo digamos la estructura de la iglesia católica a nivel mundial y es ahí también donde ha habido silencio y proteccionismo para muchos curas que se han digamos han abusado en este caso de niños fíjate que hay una historia de niños sordos niños con discapacidades que fueron abusados por sacerdotes entonces es ahí donde cae otra vez más el peso de la crítica y el peso digamos de este tipo de situaciones ante la opinión pública es decir por qué la iglesia guardó silencio en este tipo de casos y es una lástima porque por pecadores pagan justos también hay sacerdotes que hacen su trabajo muy buenos también entregados a la obra y me parece y me parece que son la mayoría creo que son la mayoría pero uno habla de y la noticia es y el escándalo es cuando nos enteramos del proteccionismo de lo que han ocultado en el Vaticano de los casos de los sacerdotes pedófilos abusadores etcétera 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 lamentablemente esto viene a lesionar la imagen de la iglesia y como te digo la de la gran mayoría de sacerdotes que son personas insisto que creo que están muy dedicadas a su trabajo y es una lástima este tema porque vendrá una evolución en la iglesia me parece a través de diferentes concilios ha venido y creo que en el futuro la va a ver el tema es que es delicado el tema pero meternos a hablar meternos a hablar del tema del sacerdote que se mantiene aislado a diferencia del pastor que el pastor puede tener una familia puede tener una esposa y demás esto muchos ya van diciendo que va quedando obsoleto no también y que los sacerdotes la iglesia debería abrirse un poquito a esto al fin de cuentas ya en este tiempo pues no se vería mal del todo algunas personas lo importante también alrededor y seguramente se seguirá discutiendo verdad yo pienso que también es importante que se está sentando un precedente un antes y un después y se están haciendo me imagino los esfuerzos necesarios para rendir justicia a las familias de las personas afectadas que es finalmente también algo de lo que más nos interesa así es un silencio que se ha mantenido por siglos ahora comienza a romperse a requebrajarse y también a dar pues la pauta para que se hable de esto incluso muchas de las víctimas pues han roto el silencio al calor de lo que se ha dicho y al calor de cómo también algunos miembros de la iglesia han abierto los espacios para que se hable y se discute de esto porque hay gente dentro de la misma iglesia que no está de acuerdo con que las altas esferas del clero pues cierren estos casos y los escondan sino que al contrario dicen que se debería de hablar para que este tipo de cosas no se repitan así que bien ahí está el tema vamos a ir nosotros a una pausa les queremos contar que en el espacio de la entrevista más adelante estará el ministro de la defensa con nosotros vamos a hablar del plan de control territorial y de otros temas que están pues en las agendas en estos días así es que les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros somos Hechos AM gracias por continuar con Canal 12 estamos en el día lunes lunes 23 de diciembre de 2019 acompañándoles a ustedes en este espacio de noticias les queremos contar de una situación que ocurrió el fin de semana tres empleados de una constructora murieron y dos más resultaron con lesiones graves luego de caer varios metros de altura tenemos un reporte sobre esto que incluso ya ha generado la reacción de las autoridades una falla en la grúa que lo sostenía causó que los empleados de una empresa constructora cayeran de aproximadamente 25 metros de altura los vecinos relatan que los hombres se encontraban trabajando cuando sucedió el accidente en el final de la 65 avenida sur y el pasaje caribe de san salvador cayó una parte de esa esa cosa es como una grada entonces estaba ahí arriba y de allá se vino no ve que ahí está el pedazo donde se pasó llevando la esquina y eso lo medio pandió yo pienso que ese muchacho que está ahí ese no venía sino que ahí y lo alcanzó a arrastrar a pesar del impacto uno de los cuerpos conservaba su equipo de seguridad que no fue suficiente para salvarle la vida dos trabajadores más resultaron con lesiones de gravedad y fueron trasladados a un centro asistencial los fallecidos fueron identificados como José Pedro González William Alexander Murga y Mario Gómez los lesionados José Filberto Reyes y Santos Portillo con imágenes de Alfredo López Tatiana Funes Noticiero Hechos bueno y vamos a seguir hablando sobre este tema porque tras el accidente Teleperformance Lanz lamentó lo ocurrido donde tres trabajadores de la construcción perdieron la vida contigo a sus instalaciones en la avenida Olímpica también aclaró que los hechos son ajenos a la empresa y que no tiene ninguna relación y tampoco en alguna construcción de Teleperformance sus empleados continúan trabajando con seguridad según ellos han expresado a través de este comunicado bien y también les decíamos que las autoridades se han pronunciado sobre esa situación esa tragedia que ocurrió en esa construcción ahí en la avenida Olímpica el ministro de trabajo dijo lo siguiente a través de su cuenta en la red social Twitter es triste y delicado lo que sucedió con estos trabajadores que perdieron la vida nuestros equipos ya están preparando sus informes después de la inspección garantizaremos un seguimiento a lo que ha ocurrido porque son vidas las que se han perdido personas luchadoras y humildes eso fue lo que dijo Rolando Castro a través de la cuenta en la red social Twitter hablando sobre esa tragedia que hoy embarga a las familias de estos trabajadores que estaban pues laborando el fin de semana haciendo el trabajo pesado porque la construcción sabemos que es un trabajo muy pesado cuando ocurrió eso y también han ocurrido accidentes de tránsito cosa que lamentamos muchísimo también le comentamos que una menor de edad murió luego de ser atropellada sobre la avenida Peralta de San Salvador Vanessa Solís Rivas de 16 años murió tras ser atropellada por el conductor de ese microbus de la ruta 29F que hace su recorrido de San Felipe y Lopango a San Salvador las autoridades informaron que la menor se disponía a cruzar con su madre la avenida Peralta ubicada frente a la ex terminal de Oriente en el carril del Citrán cuando no se percató de la excesiva velocidad del microbus y fue embestida el conductor de la unidad de transporte que se encuentra ahí golpeó a la menor y sufrió esa lesión en este caso que es el trauma del cráneo esa es la información socorristas de comandos de salvamento llegaron al lugar para dar primeros auxilios pero la joven falleció de inmediato ¿qué tipo de golpes tenía? fíjese que más que todo un trauma cráneo encefálico ¿verdad? el que sufrió trauma cráneo encefálico severo en este caso por el hecho de tránsito ¿verdad? ¿y vio en el instante? pues según me comenta me dieron a tratar de darle auxilio pero no fue posible ¿verdad? el motorista del microbus de la 29F se quedó en la escena pero por no tener licencia de conducir fue detenido por la policía nacional civil ahora será puesto a las órdenes de los tribunales por el delito de homicidio culposo pero esta no fue la única persona atropellada Ana Victoria Abarca Torres de 69 años recién salía de misa cuando un conductor de un vehículo particular la arrolló en la avenida Juan Bertis de Ciudad Delgado afortunadamente solo resultó lesionada por lo que fue trasladada por socorristas hacia un hospital con imágenes de Alfredo López Nelson Quinteros noticiero hechos bueno y es que parece que no hay algo que te salve ¿no? saliendo de misa y lamentable hecho la señora atropellada bueno se vuelven a ver involucrados en este caso conductores de unidades de transporte conductores peligrosos también han dado la nota 11 conductores peligrosos fueron detenidos por la policía nacional civil en diferentes controles antidoping instaladas en varias carreteras de San Salvador según la policía las personas fueron detectadas con niveles de alcohol que oscilaban entre los 117 y 278 grados las autoridades de tránsito además informaron que desde el 1 de enero al 20 de diciembre de este año se han detenido 2063 personas por conducción peligrosa bien continuamos con este recorrido informativo de día lunes del lunes 23 de diciembre ahora vamos en directo con Nelson Quintero que tiene también datos de capturas que han realizado las autoridades en las últimas horas Nelson que nos cuentas así es muy buenos días compañeros que gusto saludarlos en este día lunes tenemos información en desarrollo desde la división antinarcótico de la policía nacional civil donde las autoridades están presentando al menos cuatro personas que han sido capturadas en las últimas horas en el operativo denominado operación 21 ellos están siendo acusados por diferentes delitos y bueno estamos a la expectativa también porque las autoridades puedan brindar la declaración de qué manera se hizo efectiva las capturas de esas personas y vemos también parte de la incaptuación de lo que se ha hecho en las últimas horas en este operativo que se denomina operación 21 nosotros vamos a estar a la espera de que puedan decir las autoridades respecto a esta detención de estas personas que han sido detenidas bien ahí tenemos la señal en directo sobre estas capturas que han realizado las autoridades en este caso la policía nacional civil en las últimas horas como decía Nelson esta es una información que todavía está en desarrollo porque recién las autoridades están colocando a los detenidos y estamos esperando la declaración en este caso de los oficiales a cargo para que nos puedan explicar a qué se debe que estas personas pues han sido capturadas en las últimas horas Nelson vamos a volver contigo más adelante un gusto compañero pendiente de la información bien ahí tenemos parte de la información que está en desarrollo en esta en este hicimos esta mañana de lunes 23 de diciembre tenemos más hechos en este día así es y le vamos a comentar que elementos del cuerpo de bomberos extinguieron un incendio en un predio que era utilizado para depositar vehículos y que es conocido como Santa Rita en Comasagua según las autoridades al menos cinco vehículos fueron consumidos por las llamas afortunadamente la rápida intervención de los bomberos evitó que el fuego se propagara hacia el resto de los automotores y también cambiamos de tema para comentarle que veteranos de la fuerza armada se concentraron en el centro de ferias y convenciones esto para dar su respaldo al presidente de la república Nayib Bukele esperan también que el mandatario continúe con mejores oportunidades en 2020 llegaron de diferentes partes del país veteranos de la fuerza armada que pertenecen a la mesa de unificación del bien común se reunieron en el centro internacional de ferias y convenciones para dar el visto bueno al presidente de la república Nayib Bukele si el respaldo que le estamos dando todos los veteranos de guerra al gobierno del señor presidente Nayib Bukele es porque nos está cumpliendo a nosotros como veteranos de guerra es poco pero esperamos que más adelante nuestro presidente Nayib Bukele nos dé los beneficios que nosotros necesitamos a nivel nacional aseguran conocer que las finanzas del estado no son buenas pero que en seis meses de gestión el mandatario los ha apoyado sobre todo por el anuncio que hizo semanas atrás sobre el aumento de 50 a 100 dólares que recibirán de pensión el próximo año sabemos que las cosas en este momento no son tan buenas económicamente pero los veteranos estamos agradecidos porque hay un decreto ejecutivo y legislativo ya aprobado donde a nuestros compañeros se les va a aumentar al 100% la pensión para el próximo año a partir de enero así es que decirle a nuestro presidente que nosotros como veteranos de la fuerza armada estamos atentos en todo lo que él está haciendo para y estamos listos y prestos para apoyarle en su campaña de administración a este país pero a la vez solicitaron que se les incluyan los diferentes programas sociales que realizan pues en las administraciones anteriores no se les tomó en cuenta fíjense que los dos gobiernos que ARENA y el FMLN estuvieron nunca nosotros nos tomaron en cuenta de una mirada a nosotros porque estamos clamando a él que nos ayude ya que los otros que hemos tenido anteriormente no nos han ayudado en nada esperamos de él que él sí nos eche la mano en este lado también le hemos pedido a nuestro gobierno que nos apoye abriendo fuentes de trabajo temporales que mande veteranos agricultores fuera del país a trabajar a Estados Unidos en la agricultura también le hemos pedido que nos abra los espacios en los proyectos de trabajos aquí en El Salvador también una cuota de veteranos que entren a trabajar o para sus hijos también ahora están a la expectativa del trabajo de la nueva administración pues consideran que son un sector de la sociedad poderoso para definir cualquier elección popular con imágenes de Alfredo López Nelson Quinteros Noticiero Hechos bien y justo con Nelson Quinteros vamos a enlazarnos hace un momento Nelson nos estaba dando un reporte ahora tienes más información Nelson adelante Adelante Nelson Adelante Nelson te estamos viendo Nelson adelante Hola compañeros que gusto saludarlos desde la división antinarcóticos de la Policía Nacional Civil ya como lo mencionábamos estamos en formación y desarrollo porque las autoridades están presentando cuatro de los seis detenidos que fueron capturados en las últimas horas pero quienes nos va a ampliar esta información es el inspector Timas buenos días estamos en vivo para Noticias Ero Hechos y nos amplía esta información cómo se da estas capturas de estas personas como no la división antinarcóticos apoyado por otras unidades de la Policía y Fiscalía el día de ayer amaneciendo realizamos la operación 21IJ en la cual realizamos 22 registros con prevención de adenamiento en diferentes municipios Soyapango San Marcos Santa Tecla y Sonsonate Chalatenango Quezaltepeque en la cual logramos la incautación de evidencia y detuvimos a seis personas cuatro que se fueron encontrados en los lugares y otros dos que fueron intimados la evidencia que ustedes vemos que ahí hay dinero hay droga que es lo que ustedes han captado bueno se encontraron cinco porciones medianas de marihuana cuyo valor económico puede andar entre dos mil a cuatro mil dólares aproximadamente no tenemos el peso exacto todavía pero si tenemos marihuana implementos para el consumo y comercio como son balanzas y pipas también dinero en efectivo hay cinco mil novecientos dólares incautados así también otros implementos como teléfonos hay un vehículo incautado tres motocicletas y esas personas donde operaban bueno estos entre ellos entre los detenidos está un sujeto que se llama José Adán Flores Aguilar este distribuía droga en la zona de La Coruña este conocido como el serio de La Coruña es cabecilla de una estructura criminal de esa zona de ahí de Soyapango él distribuía en esa zona y al resto de los municipios tenían distribución con estas otras personas en esos municipios que ya les he mencionado ¿Por cuáles delitos van a ser entonces procesados o ustedes van a presentar la acusación ante los tribunales correspondientes? Sí será la fiscalía que se está encargando de presentarlo a los tribunales nosotros inicialmente por tráfico ilícito de drogas posición y tenencia de drogas y van a ser puestos a la orden de los tribunales en las próximas horas Muchísimas gracias por la información bueno compañeros es lo que se genera en las últimas horas la detención de estas personas que operaban en distintos puntos de San Salvador y que bueno esta mañana están siendo presentadas por las autoridades y vemos también que ahí se les ha incautado diferentes artículos y bueno dinero sobre todo en efectivo así es Nelson y es que ya escuchábamos que son al menos 6.900 dólares los que las autoridades han decomisado durante estos allanamientos que realizaron durante los dos operativos que ya nos mencionaban además hablan de un vehículo y tres motocicletas y al menos 20 celulares ahí tenemos parte de las incautaciones que han dejado estas detenciones por parte de las autoridades en diferentes puntos de la capital y también en otros sectores donde ya mencionaban es correcto los nombres de los detenidos son José Adán Flores Aguilar de 42 años y que bueno la policía asegura que es cabecilla de pandilla José Manuel Guzmán Ábalos Luigi Augusto Morán Segovia Luis Gerardo Castillo Cardosa Cecilia del Socorro Contreras Osiris Augusto Bonilla Pérez y Johnny Alexandre Núñez estos son los nombres de las personas que han sido detenidas en las últimas horas pero vemos que solo cuatro están siendo presentadas por las autoridades en este operativo que han denominado Operación 21 y Jota y que bueno se hizo en los departamentos de San Salvador La Libertad Sonsonate y Chalatenaco y vemos también parte de las evidencias que ha dejado estas capturas dinero en efectivo teléfonos y bueno es parte de lo que se genera en esos precisos momentos bien Nelson vamos a estar muy atentos de la información que pueda suministrarnos nos enlazamos contigo de ser necesario más adelante con gusto compañeros buenos días buenos días y vamos a cambiar de información ahora les comentamos que el alcalde de San Salvador Ernesto Mason y la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán Milagro Navas develaron una placa en homenaje póstumo al ex concejal de la capital Javier Cristiani y la ciclovía del Parque Bicentenario durante su gestión en la comuna promovió proyectos para que las diferentes plazas de la capital se volvieran centros culturales para los ciudadanos él fue un reconocido arquitecto de mucho renombre no solo en nuestro país sino a nivel mundial siempre tuvo un enorme compromiso social lo que lo llevó a ser parte de diferentes actividades que promovieron el desarrollo económico y social de la ciudad y en más información también le comentamos que el Ministerio de Obras Públicas entregó 10 kilómetros de carretera pavimentados de la ruta de San Marcos Lempa en el desvío el Zamorán Jiquilisco en el departamento de Usulután la obra fue construida con una inversión de 8.2 millones de dólares bajo el programa de corredores productivos y beneficiará a 83 mil habitantes de la zona se han construido básicamente todos los accesos las aceras los drenajes porque aquí normalmente había inundaciones en el sector pero ahora con esta construcción de drenaje vamos a habitar diferentes inundaciones dentro de esta zona adicional también toda la construcción de la base subbase y la construcción del pavimento de la carretera que va a beneficiar a todo el sector de Jiquilisco aquí en el Zamorán y que es un beneficio para la zona oriental del país y que va a tener beneficio en el tema de comercio en el tema agrícola declaraciones del ministro de obras públicas sobre este proyecto que fue entregado también les queremos hacer una recomendación estamos en la que se considera la época más feliz del año es un tiempo para compartir en familia y les invitamos a que no utilicen el celular cuando estén manejando esa llamada seguramente puede esperar escoge mejor tus luces para estas fiestas una recomendación importante que estamos haciendo porque definitivamente ya hablábamos de accidentes de tránsito y de otras situaciones que se pueden prevenir así es y sobre todo en esta época donde muchas veces está más propenso a los accidentes de tránsito ya las autoridades han hablado sobre la implementación del plan de seguridad precisamente para estas fiestas porque lo que quieren es evitar que usted sea una víctima más de todas las estadísticas que se han estado registrando tanto de como víctimas fallecidas como de las lesionadas exactamente ahí está la recomendación mientras tanto compartimos con usted cinco hechos nacionales que deben conocer comenzamos informándole que equipos de élite de la policía capturaron en Soyapango a un cabecilla y a otro integrante de pandilla en dos puntos distintos de bueno estaban ellos en poder de droga y dinero en efectivo el pandillero con rango de palabrero fue identificado como Josué Adán Flores Aguilar y capturado en la colonia La Coruña el otro sujeto es José Manuel Gómez Guzmán arrestado en una casa de la colonia Las Brisas y en Morazán agentes de la división de seguridad fronteriza de la policía nacional civil capturaron a cinco personas acusadas por el delito de contrabando de mercancías según las autoridades a ellos se les incautó un cargamento de productos lácteos valorados en 66 mil 500 dólares los detenidos fueron identificados como Ángel Argueta de 26 años Carlos López Juan Antonio Gómez Juan Vicente Aranda y Antonio Argueta también les contamos lo siguiente un hombre de 60 años fue atropellado por un bus del transporte del transporte colectivo en el centro de San Salvador miembros de comando de salvamento dieron pues asistencia a la víctima y lo trasladaron a emergencias del hospital Sacamil el incidente ocurrió sobre la segunda avenida norte y la primera calle poniente frente a la plaza Morazán además sobre el Boulevard Venezuela específicamente frente a la oficina del barrio La Vega el conductor de una motocicleta resultó lesionado al impactarse contra un vehículo particular cuerpos de socorro llegaron al lugar para dar atención prehospitalaria al lesionado que según versiones se conducía en estado de ebriedad y debido a su condición perdió el control de la motocicleta e impactó con este vehículo pero sofocó un incendio en autobuses en el kilómetro 4 de la calle antigua San Marcos en la colonia Las Américas de San Jacinto resultaron afectados tres unidades de la ruta 26 que estaban estacionados en un predio cuando uno de ellos se incendió por problemas eléctricos la unidad donde inició el fuego se quemó en su totalidad y el segundo autobús resultó quemado de los asientos y tapicería el tercer autobús con daños en las ventanas bien y ahora nos enlazamos con otro de nuestros equipos rápidamente 6 de la mañana con 22 minutos Quique López buenos días un saludo nuevamente adelante con tu informe buenos días compañeros de igual manera un gusto saludarles también a usted amigo televidente que se informa con noticias sobre ellos les comento que soy ubicado en la 49 avenida sur y de inmediato les muestro las imágenes del tráfico ustedes están observando el sentido que va hacia la zona del boulevard de los héroes conductores que vienen desde la colonia Montserrat y la carretera hacia Comalapa también de la carretera Panamericana y a esta hora se encuentra bastante despejado todo este tramo al menos monitoreando la zona ya se empieza a complicar un poco llegando justo al paso a desnivel del boulevard Venezuela también llegando pues al inicio del boulevard de los héroes para que usted tome las precauciones del caso y tenga en cuenta también las diferentes vías alternas que usted puede tomar para evitar los atrasos hacia su lugar de destino luego el otro sentido los conductores que van hacia Comalapa o hacia la zona de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán de igual manera se reporta un poco más carga vehicular en ese sentido pero sin ningún tipo de inconvenientes el tráfico está fluyendo muy bien y de hecho hemos observado la presencia de los agentes de tránsito muy pendientes de cualquier inconveniente que se pueda registrar en esta mañana pero por lo demás todo con total normalidad no se reporta algún tipo de accidente o percance vial en todo ese tramo incluso desde el boulevard de los próceres hasta la 49 avenida sur compañeros bueno Enrique bastante favorable el panorama vemos totalmente despejado muy diferente a lo que veíamos hace un par de minutos de lo que mostrábamos en la zona del boulevard Venezuela donde ya está bastante complicado pero aquí a pesar que es una de las vías que a esta hora a veces ya está congestionada vemos que está bastante fluido a pesar que se incorporan quienes vienen desde el boulevard de los próceres también quienes vienen desde la carretera comalapa pero aún así bastante favorable el panorama enrique así es iliana y te comento que al menos desde el edificio bicentenario hasta ese sector un tráfico bastante fluido me tardé aproximadamente unos cinco minutos en llegar hasta este punto de la 49 avenida sur están los diferentes dispositivos de la policía en frente de la ceiba de Guadalupe también a la altura del paso a desnivel del árbol de la paz pero todo está bastante fluido esto en ambos sentidos también los conductores que van hacia la zona de la calle a la colonia Montserrat buscando la 25 avenida sur bastante despejado así es un panorama muy favorable para todos los conductores bueno gracias enrique vamos a mantenernos pendientes de tus próximos enlaces cuando te puedas trasladar hasta otro punto para mostrarnos el panorama gracias enrique con mucho gusto buenos días buenos días 11 de las 6 de la mañana con 25 minutos anticipamos un leve descenso en las temperaturas Carlos Artiga nos comenta lo que podríamos esperar en el reporte del tiempo en estas fiestas disfruta cada momento en familia al manejar cede el paso la sección del clima es presentada por FONAT bien vamos a conocer a continuación las proyecciones del tiempo y lo que nos depara en las próximas horas es condiciones muy similares a las que hemos venido teniendo vea usted nuevamente apreciamos al menos en esta zona se ve el desplazamiento de la masa de aire frío que es lo que ha producido la baja en las temperaturas las últimas horas panorama despejado completamente aquí en nuestro país en tanto zona occidental nos vamos acá al occidente en el centro en el oriente tenemos panorama despejado por eso es que el pronóstico le va a mostrar cielo de poco despejado a poco nublados muy poca probabilidad de ocurrencia de lluvias este día así que nuevamente un panorama con una temperatura muy agradable de hecho ahorita en varios lugares el termómetro anda alrededor de los 22 grados centígrados con una sensación de 17 o 18 por el viento también así que es una mañana muy fresca arrópese porque en la noche es probable que tengamos incremento en velocidad de los vientos también como lo ha previsto el ministerio de medio ambiente y recursos naturales vamos a conocer cuáles son justamente esas condiciones que nos esperan para las próximas horas en cuanto a las temperaturas las vamos a mostrar en pantalla como quedan para este inicio de semana muchas gracias aquí estamos con el despejado 31 y 18 fíjese usted hasta 18 despejado de hecho está despejado todo el resto de la semana mira martes miércoles y jueves también 31 y 16 similares condiciones que se van a sostener mucha regularidad en la temperatura por lo tanto si las condiciones que usted ha venido sintiendo ayer sobre todo que hubo un incremento en la velocidad de los vientos probablemente se replique este día también tómelo en cuenta a arropar mucho a los niños a no olvidar el abrigo el suéter para los adultos mayores también y a continuar disfrutando de una temperatura de un ambiente muy agradable en esta época navideña justamente un día antes de Nochebuena son las condiciones del tiempo bien gracias a Carlos Artiga y tenemos parte de lo que podemos esperar para este 23 de diciembre en cuanto al clima descenso de temperaturas en las partes altas en algunas zonas 20 grados e incluso menos en las zonas montañosas nos imaginamos como puede estar la zona de Chalatenango el Pital y todo eso que se caracterizan por las bajas temperaturas siempre si bueno es bien común que podamos experimentar ese descenso de las temperaturas en horas de la madrugada también noche y madrugada y quizás en horas de mayor insolación hacia las 3 de la tarde el mediodía pues si es un poquito más el calor pero bien ahí tenemos la información con respecto a este tema y también estamos dando seguimiento a este reporte que tenemos de una rastra cañera que se encontraba haciendo una maniobra en el desvío de San José la Montaña específicamente cuando este vehículo se estrelló en medio de la rastra sobre la carretera litoral el Tatacus Porrillo en Tecoluca así que se reporta que en estos momentos hay tráfico lento en esta zona tenemos estas imágenes como reiteramos esta rastra cañera está involucrada estaban haciendo una maniobra en el desvío de San José la Montaña cuando este vehículo se estrella en medio de la rastra sobre la carretera litoral en esta zona específica de Santa Cruz Porrillo de Tecoluca así que mucha precaución entonces porque seguramente el tránsito será muy lento en los próximos minutos sobre todo sobre todo en el sentido que conduce de San Miguel al aeropuerto así que hay que tomarlo mucho en cuenta sobre este accidente que está registrado en la carretera litoral tenemos parte de la información que está en desarrollo en esta mañana en Santa Cruz Porrillo es que ha ocurrido este accidente como decíamos una situación que se dio con este vehículo de carga vamos a ir a una pausa pero cuando regresemos vamos a conversar con el señor ministro de la defensa estamos casi al cierre de este año el plan control territorial está en vigencia desde el 20 de junio precisamente de este año y tiene una participación importante de la fuerza armada de todo esto vamos a estar conversando hoy con el ministro de la defensa así que les pedimos que continúen informándose con Noticiero 8 6 de la vellana con 32 minutos vamos ahora al espacio de la entrevista aquí en Noticiero Hechos como les decíamos esta mañana vamos a sostener una conversación con el señor ministro de la defensa pues hay diversos temas que conversar con él desde el 20 de junio les adelantábamos que está en vigencia el plan control territorial un plan en el que tiene pues una amplia participación la fuerza armada las autoridades han dicho que los últimos meses se han registrado es un descenso un descenso importante en las cifras de homicidios lo que lleva a que se considere pues muy exitosa la primera la primera fase de ese plan control territorial que se denominó la fase pues de despliegue de las autoridades en diferentes zonas consideradas de alto riesgo en los últimos días han ocurrido hechos importantes entre estos la aprobación del presupuesto general de la nación y la aprobación también de la negociación de un crédito de 91 millones de dólares para que se pueda financiar la segunda fase del plan control territorial denominada oportunidades de todos estos temas vamos a hablar además de unas declaraciones que daba el presidente de la república cuando señalaba que en gobiernos anteriores decía se utilizaron campos de tiro para entrenar pandilleros esas son declaraciones que dio el presidente y que hoy vamos a tratar de indagar pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego pues saludamos a nuestro invitado de esta mañana la fuerza armada se encuentra en una etapa de renovación e innovación en la que la confianza y credibilidad de la población hacia la institución va en aumento asegura el ministro de la defensa René Francis Merino Monroy el titular de defensa señala que esto se debe a los resultados del plan control territorial y dice que luego de la aprobación del presupuesto 2020 la institución se consolidará más y entrará en un proceso de transformación así como de un accionar más eficiente en el servicio a la ciudadanía este mencionar que luego que saliera a la luz que pandilleros realizaban prácticas de tiro en polígonos de la fuerza armada el ministro confirmó que ya existe un informe preliminar de la investigación que se realiza al interior de la institución luego de las declaraciones que brindó el testigo Noé decir que las pandillas practicaban en un polígono de tiro en Sonzonate la investigación sigue su curso y las autoridades sostienen que al detectar ilícitos inmediatamente notificarán a la Fiscalía General de la República este mencionar que el testigo criteriado Noé mencionó durante el juicio de la operación Cuscatlán que la FAES dirigida por el ex ministro de la defensa otorgó prácticas de tiro a la MS en dicho polígono esta mañana en la entrevista de Hechos AM conversaremos sobre estos y otros temas comenzamos Así es comenzamos y le damos los buenos días en este 23 de diciembre al ministro de la defensa René Francis Merino Monroy ministro buenos días un gusto que nos acompañe y pues vamos a hablar de diferentes temas así que vamos a comenzar de inmediato pero le damos la bienvenida nuevamente buenos días buenos días a toda la audiencia de Hechos felicitarlo por su cumpleaños muy amable espero que cumpla mucho más y bueno aquí para conversar de los temas más importantes en los cuales se ve involucrada la Fuerza Armada especialmente en el apoyo a la seguridad pública así es definitivamente que hay muchos temas que hablar en materia de seguridad temas que decíamos son muy sensibles por el golpe que esto ha representado para toda la ciudadanía ministro comencemos hablando de las declaraciones que daba el presidente de la república en una de las últimas autoridades de las últimas actividades en las que él pues le daba declaraciones a los periodistas él señalaba que se utilizaron polígonos de tiro de la Fuerza Armada para entrenar pandilleros decía él y que esta era una situación que era triste señalarlo decía y que era pues repudiable decirlo pero que noticia usted sobre esa investigación que ustedes han desarrollado también al interior de la Fuerza Armada sobre este tema que dicho sea de paso pues ha sido muy escandaloso bien para nosotros cuando un superior hacia alguna observación se convierte en una orden hacia los menos antiguos a partir de que el señor presidente estuvo mencionando esos hechos nosotros hemos girado órdenes al Estado Mayor Conjunto a que se hagan investigaciones pero también desde que el criteriado el testigo criteriado noe manifestó que se habían utilizado polígonos en la zona occidental polígonos de la Fuerza Armada para adiestrar pandilleros también se dio la orden de que se investigara y hay un informe preliminar pero que lo que ha arrojado hasta el momento son datos ya conocidos por ejemplo allí dentro de ese informe se menciona el caso que sucedió cuando se extraviaron de la Fuerza Armada cuatro ametralladoras como fue ese proceso lo que ahí llamaba la atención es que uno de las personas era un oficial ese hizo abandono de servicio o sea se fue de la Fuerza Armada sin los permisos correspondientes y por ahí es que nosotros estamos tratando de investigar más también se han dado órdenes para que no vuelva a suceder eso y si llegara a suceder una cosa como esa sea mucho más fácil poder investigar o poder llegar al fondo del problema ahora hemos girado órdenes que cuando ingresan a los polígonos de la Fuerza Armada cualquier persona tiene que abrirse un libro donde están datos personales la licencia del arma cuando llegó a que hora llegó y que tienen que ir quedando registrados en un libro para que en un futuro pues se recurra a esos libros y de ahí poder sacar datos que lo vayan orientando a uno hacia la investigación para mí sería muy productivo si nos dieran una información un poquito más puntual como ha sido el caso de el criterio no es que mencionaba algunos políticos y tenía una orientación más específica sobre esos casos entonces para nosotros sería mucho mejor tenemos que ha sido en la zona occidental hemos estado orientando hacia eso la investigación y esperamos que nos llegue una información un poco más certera porque eso nos va a permitir hacer más rápida la investigación al respecto pero el presidente incluso hablaba de complicidad de las administraciones anteriores en este caso sabemos que el presidente es el comandante general de las fuerzas armadas me imagino que se le tiene que rendir digamos informes de todo lo que ocurre al interior de la institución castrense sobre todo cuando estamos hablando de temas tan delicados como este el presidente decía de que había complicidad de las administraciones anteriores pero digamos también de recordar que había un ministro de la defensa y si en determinado momento esta persona podría llegar a saber lo que estaba ocurriendo en los polígonos de tiro yo desconozco cuál era la relación que tenía el señor ministro anterior con el señor presidente anterior pero la que existe entre mi persona y el señor presidente es una relación bien directa para los temas de la cartera de estado que yo dirijo y para los aspectos aquellos que yo considero que comprometen de manera general la administración le doy parte y hay cosas que las hacemos porque no son de gran relevancia para él pero para ejemplo utilizar polígonos para algo que no sea la misión de la fuerza armada obviamente se le tendría que pedir permiso al señor presidente pero a mí no se me ocurriría hacer algo de ese tipo o sea no debería hacerlo y yo estoy tan seguro que tampoco el señor presidente permitiría que un ministro se salga del marco legal que tiene autorizado ministro yo le pregunto a usted como digamos en este caso ministro de la defensa ¿qué tantos informes recibe usted de todo lo que ocurre al interior de las diferentes instalaciones y dependencias de las fuerzas armadas del salvador? bueno allí viene ya la parte del liderazgo de cada quien a mí me gusta bastante meterme de lleno corroborar que lo que me están diciendo es cierto y en esa manera es que uno va obteniendo información mucha información que a veces tal vez el comandante de la unidad considera que no es importante hacerse la saber al alto mando pero uno que tiene más información una información más amplia del acontecer a nivel político y a nivel de la región considera que es importante entonces si recibo bastante información ahora por la misma forma de liderar que tengo pero le pregunto esto porque partiendo de esa información que usted recibe podríamos deducir si el ministro de la defensa anterior en determinado momento llegó a tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo y si había digamos en determinado momento o complicidad o había que alguien estaba haciendo del ojo pacho como solemos decir ante una situación irregular porque la acusación es muy seria en el sentido de utilizar instalaciones militares para entrenar en este caso a gente de pandillas como le repito desconozco de como conducía de manera ya personal la institución y no sé que informes o que información le daban a él y como la manejaba pero en lo que respecta a nuestra administración estamos bastante focalizados en ver qué es lo que están haciendo los comandantes supervisamos qué es lo que están haciendo y también no permitimos que alguna falta quede impune cualquier hecho que sucede y nosotros lo comprobamos hacemos lo que la ley nos faculta ahora bien el testigo criteriado noé dijo que quien fue ministro de la defensa dio los permisos para que los miembros de la ms en este caso y él lo citaba así hicieran uso del polígono de tiro en cuestión que se decía que está ubicado en la zona occidental digamos ahí tenemos un dato importante que lo decía en este caso este testigo criteriado que pues no sólo habló de este tipo de situaciones sino de muchas situaciones que tenían que ver con irregularidades cometidas en la parte institucional correcto con esa información que es la única que tengo disponible es que he dado las órdenes y también he orientado al señor jefe del estado mayor conjunto a cómo podría si yo estuviera en la situación de él obtener una información fidedigna hemos focalizado bastante en el destacamento militar número 6 cómo se utilizaron los polígonos hemos orientado también al destacamento militar número 7 y a la segunda brigada que son las unidades de la zona occidental y ahí es donde le digo que buscamos datos que estén registros que puedan encontrarse y en eso estamos y vamos a ver a conversar con comandantes anteriores que hayan estado en esas unidades para ver qué más nos puedan decir ellos pero por el momento lo que le digo es lo que ya le he mencionado ahora bien pero por ser una situación que rayaba en la ilegalidad el hecho de usar instalaciones militares para entrenar a pandilleros obviamente no se iba la idea era no dejar registros me imagino para que no quedara en evidencia lo que ahora está siendo investigado una situación que hasta cierto punto es un tanto grave pero la otra interrogante es si esto fue pasado por alto por el organismo de inteligencia del estado por ejemplo si y fíjese que vuelvo a lo mismo y aquí no es que quiera evadir pero el cargo que yo tenía durante esa época no me permitía estar cerca del mando y saber cuál era la relación entre las instituciones ahora que soy el ministro si conozco cuál es la relación que existe y también estoy 100% seguro que hay un liderazgo de promedio el liderazgo del señor presidente que le permite a él también tener más control de las diferentes carteras ahora bien qué dice usted ministro ante declaraciones que daban por ejemplo diputados como Chafik Handel que él decía de que esta acusación que hacía el presidente y todo lo que se ha señalado en el tema del uso de las instalaciones militares para entrenar pandillas es parte decía de una estrategia de una estrategia política en este caso liderada por el presidente Nayib Bukele decían los políticos bueno lo mismo cuando se hizo la denuncia sobre el caso de la permuta que inclusive tuvieron el valor por decirlo así de de demandar al señor presidente y mucha gente creía que era un show creía que nos estábamos prestando algo político pero si eso esa realidad lo consideran como algo político desde esa con el sentido de la palabra como ellos lo quieren interpretar pues creo yo que la realidad apunta a otra cosa apunta a que eso es una realidad de la cual no se puede hacer caso mismo porque afecta directamente a la vida del país afecta de manera directa a los ciudadanos salvadoreños usted se presentaba de hecho con este caso de la permuta se presentaba pues hacer un aviso a la fiscalía general de la república desde el día en que usted se presentó a las instalaciones de la fiscalía a este 23 de diciembre que ha cambiado ministro ya la fiscalía comenzó a investigar le han pedido documentación hay algún tipo de movimiento en esta investigación mire le voy a a contestar hasta donde puedo por parte legal porque hay una está en el proceso hay una restricción respecto a hablar de los casos pero lo que si le digo es que se le está proporcionando toda la información y nos ha estado pidiendo información fiscalía la cual va autenticada lleva a una veracidad de lo que nosotros tenemos y de lo que también hay gente como manifestábamos nosotros teníamos información documental y testimonial de ese caso y todo eso se está poniendo a disposición de fiscalía y creo yo que va por buen camino va por el camino de poder demostrar lo que el señor presidente manifestó en su momento por eso razón fue que llegamos a la fiscalía a poner el aviso y luego a formalizar la denuncia porque estamos seguros que tenemos toda la información que respalde lo que se ha dicho muy bien ¿de qué estamos hablando? de la acusación que se hizo contra el actual presidente del partido arena el presidente del consejo ejecutivo nacional de ese partido Gustavo López Davison sobre estafa a las fuerzas armadas eso fue lo que se dijo a través de una de las empresas de las que él también es presidente se llama Centrum es una empresa que trabaja con armas entonces ministro pero si hablamos de esta situación digamos ¿cuánto existe un estimado de las pérdidas que representó esta situación con Gustavo López Davison y su empresa Centrum ¿cuáles serían las pérdidas en este caso para las fuerzas armadas? es que lo que sucede es que hay todavía muchas más cosas que van saliendo y por el momento yo no le podría decir más que lo que ya salió a la luz pública de cuánto es o qué es lo que la fuerza armada se vio afectada sobre ese caso y que bueno ya de manera general sabemos que hay dos obuses en las instalaciones de la brigada de artillería que no funcionan no los hemos podido ver funcionar que a cambio de eso la fuerza armada dio más de dos millones cincuenta y un mil dólares más y va a salir mucho más y eso es anormal pues no 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 es ningún buen negocio que haya hecho con la fuerza armada esta persona pero todavía hay contratos con esta empresa o ya se ha rescindido por completo o algún tipo de negociación o algún tipo de digamos de transacción que se esté haciendo con Centrum no por el momento sí me parece que hubo una hubo una licitación que sacamos nosotros a final de este año en las cuales creo que presentó ofertas la empresa Centrum pero obviamente todo esto lleva a un proceso legal nos regimos por la CAP y para que eso sea legal pues debe cumplir con muchos requisitos la empresa y por ahí estarán los de la DASI viendo si se les admite la participación o no pero no estoy tan seguro si al final presentó ofertas pero usted como ministro me imagino que diría que ya no se siga negociando con esta empresa claro pero tiene que haber un respaldo legal de todo esto porque debe haber no es una facultad del ministro decir con este sí con este no sino que es el producto de la aplicación de las diferentes leyes en las cuales participan también diferentes instituciones del gobierno porque por ejemplo el CNR ahí tienen que estar registradas las empresas y si la empresa no cumple con algún requisito pues no le darán la documentación que también debe presentar al ministerio de la defensa y ahí se tiene que ir haciendo todo lo legal lo que sí debemos garantizar nosotros es que no se permita que empresas que no cumplen continúen participando ahora bien ministro durante el plan contra el territorio real está en vigencia desde el 20 de junio vemos que la fuerza armada pues ha tenido una participación importante dentro de este plan usted decía en determinado momento que se había detectado gente queriéndose infiltrar incluso en las fuerzas armadas me imagino que para obtener algún tipo de información de operaciones o la forma en que se va se va a trabajar estamos ya casi cerrando este año ¿cómo nos diría usted o qué balance hace de toda esa gente que fue digamos detectada queriéndose infiltrar en las fuerzas armadas? fíjese que la cantidad de civiles que se quisieron infiltrar es grande porque logramos hacer una depuración y algo importante acá es que hubo una respuesta bastante positiva de la ciudadanía en quererse enlistar y si hay bastante también porque hemos logrado hacer reclutamientos muy significativos de gente que acudió al llamado y en ese sentido nos permitió también hacer una buena depuración yo le quisiera compartir que revisando y haciendo ya nuestros controles la parte que yo le decía y cuando usted me menciona a mí que tanta información me viene de los comandantes pues le digo que bastante ahora porque logramos detectar que muchas unidades no tenían las hojas de servicio o las libretas de servicio para la tropa que deben de tener de cada elemento que está en su unidad y eso para mí es ya algo anormal entonces también ya se ordenó que estén actualizadas todas las libretas de servicio y de ahí hemos ordenado que el que no tenga actualizada su libreta de servicio y le falte documentación tiene que gestionar y presentar la documentación que nos permita a nosotros estar seguros que ya están con las mismas normas de seguridad que las hemos hecho a partir del primero de junio y ahí estamos en ese trabajo eso es con los anteriores pero recuérdese que son bastantes unidades militares y el trabajo es bastante ardo en ese sentido y nos demoraba un poco de tiempo pero con los que están ingresando a partir de que se puso en marcha el plan control territorial con ellos las medidas ya se llevan desde un principio y a pesar de eso a pesar de eso han habido trece elementos que lograron la primera fase lograr sobrepasar la primera fase y ya estando adentro en el cuartel hemos detectado que tenían vínculos con pandillas o que estaban siendo perseguidos por la ley y los hemos separado de la institución pero eso ha sido posible porque continuamos a pesar de que ya pasó la primera fase continuamos garantizándonos de que estas personas no estén metidas en maras y pandillas pero se ha revisado por ejemplo si con anterioridad no se había logrado infiltrar a algún tipo de gente en las filas militares porque definitivamente eso es a partir de que se hacen las convocatorias pero antes ya había gente de servicio si había y yo le puedo dar fe de eso porque siendo comandante jefe de la fuerza naval entonces yo era responsable de esa rama y también era muy cuidadoso con eso porque yo sé que significa para un militar estar durmiendo con el enemigo o para otro soldado y yo detecté bastante gente y la logré sacar debido a un decreto en el cual faculta un proceso más rápido para poder sacar de la fuerza armada aquellos que tengan vínculos con maras y pandillas y si por lo menos en la infantería marina habían bastante y ahora nos está facilitando más porque tenemos menos dificultad para el reclutamiento porque podemos elegir y antes esa convocatoria era poca eso sí también le doy fe nos costaba nosotros lograr llenar las plazas que queríamos llenar muy bien vamos a regresar dentro de unos minutos con más de esta conversación que sostenemos hoy con el ministro de la defensa el ministro de la defensa nacional sabemos que estamos ya casi al cierre de este año 2019 y es importante hacer un balance de los meses que han transcurrido desde el 20 de junio con el plan control territorial vamos a hablar de eso específicamente se considera que los últimos meses han sido históricos en materia de homicidios se han registrado menos crímenes incluso decían que en las últimas décadas en El Salvador vamos a continuar con estos temas cuando regresemos de la pausa El ministro de la defensa nacional nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre diversos temas entre estos el plan control territorial que está en desarrollo desde el pasado 20 de junio ministro estamos casi al cierre de este año ha sido digamos ya algunos meses de trabajo de la administración del presidente Nayib Bukele ¿qué balance es usted del plan control territorial y del papel que ha jugado en este caso la fuerza armada que se ha convertido en un apoyo importante para la policía nacional civil bueno haciendo uso de los números y analizando los números considero yo que ha sido o es un plan muy eficiente bien atinado bien concebido y que si ha dado resultados hasta este momento que recién empieza esperamos que con el correr del tiempo la población logre sentir toda la población logre sentir que si se está cambiando el destino del país en este tema que la seguridad está llegando a toda la población fíjese que al analizar los datos del primero de junio del 2018 hasta el 31 hasta el 30 de noviembre del 2018 hubieron mil 576 homicidios lo que del primero de junio del 2019 al 30 de noviembre del 2019 han habido 907 homicidios algo lamentable porque son 907 vidas que se han perdido pero hay una diferencia hasta esa fecha de 669 homicidios menos han muerto 669 personas menos hasta esa fecha pero si le agregamos hasta el día de ayer por ejemplo hasta el día de ayer comparado con la misma fecha del año pasado tenemos una diferencia de 84 homicidios menos también en lo que va del primero de diciembre al 22 de diciembre si lo comparamos con esa misma fecha del año anterior llevamos 84 homicidios menos y consideramos pues que de igual manera al finalizar el año y el mes porque en el mes el año pasado hubieron 263 homicidios consideramos que la cantidad de homicidios menos que vamos a tener va a ser muy positiva entonces si sumamos los 669 más los 84 homicidios tenemos un promedio de 753 homicidios menos que se han cometido en un semestre creo yo que aún con todas las dificultades que encontró el señor presidente al asumir el cargo como presidente de la república y en las condiciones tan deplorables en que se encontraban todas las carteras de estado estos resultados son más que positivos porque todavía nosotros no hemos trabajado con el presupuesto planificado ya por esta administración y aún con el presupuesto anterior hemos mostrado la eficiencia que hay en el actual gobierno al menos demostrar esta cantidad de homicidios creo yo que es muy significativo y todavía falta que en el otro semestre en el primer semestre del próximo año vayamos comparando qué es lo que pasó en el primer semestre del 2019 que todavía no estamos en la administración la situación donde se va a poder palpar la eficiencia y qué tan eficiente vamos siendo a diario ya en nuestra administración va a ser cuando comparemos los datos nuestros ya con nuestros propios datos porque ahí también se va a ver si continuamos mejorando me recuerdo que con usted fue la primera entrevista y yo mencioné que estaba fácil y fui sujeto de muchas críticas no sé si se recuerda bueno ahora le pregunto si es difícil el problema en sí pero mostrar cambios contundentes estaba fácil era nada más de ponerse a trabajar 24-7 con honestidad con honradez y los resultados iban a estar así aunque ya viendo el problema de fondo todavía esto no se resuelve esto empieza para poder resolver el problema tendrá que permitir al gobierno que desarrolle su plan de manera como lo ha concebido y aquí yo me apoyo mucho en las diferentes fases del plan control territorial y fíjese que para poder mantener este ritmo y para poder ir mejorando en aspectos de seguridad pública que lo que hacen es nada más permitirle al resto de las actividades del país desarrollarse de manera normal porque si hay seguridad hay confianza y permite que el estado desarrolle sus otras actividades de manera natural y para que eso suceda por ejemplo la fase 2 del plan control territorial que es oportunidades va a permitir a los jóvenes irse separando o tener una opción diferente a solo las maras y pandillas muchas veces y los estudiosos los psicólogos saben que hay personas que no tienen un afecto no tienen algo afectivo y aquel sentido de pertenencia entonces dicen bueno si las pandillas son las únicas donde me dan la oportunidad de pertenecer a algo alguna agrupación pues se iban muy fácilmente a las maras y pandillas pero si ahora con la segunda fase del plan control territorial usted tiene la oportunidad de pertenecer a grupos de bien grupos que le van a permitir a usted desarrollar su vida de manera normal pues obviamente creo yo pues que las personas van a optar por esa oportunidad que se les esté dando y de ahí la importancia de la aprobación de esos 91 millones de dólares que van orientados a esa parte y que al verlo ya de manera integral tienen una incidencia también directa en los resultados en un futuro de la reducción de homicidios muy bien ministro que cantidad de elementos de la fuerza armada van a estar trabajando y que van a estar pues al servicio del plan control territorial en 2020 porque como usted decía han ocurrido cosas importantes en estos primeros meses de trabajo de la administración Bukele desde junio a diciembre y ya se hablaba de que se van a integrar nuevos elementos a partir de 2020 que cantidad de efectivos de la fuerza armada que tanto es el soporte que va a dar digamos en este caso la institución militar a la policía nacional civil en el trabajo de lucha contra la criminalidad fíjese que de manera directa van a estar involucrados 8 mil 626 miembros de la fuerza armada recuerde que ya fue lanzada la subdirección rural de la policía nacional civil con la cual también al igual que en la primera fase del plan control territorial que llegamos a 22 municipios en esta subfase de este plan que va orientado hacia el área suburbana y hacia el área rural la fuerza armada va a poner a disposición de la policía los elementos necesarios para poder dar esa movilidad en el área rural y que la tranquilidad también se vaya extendiendo hacia esos lugares conversando con con los los empresarios de los aspectos de estos cañeros los de cafetaleros también ellos sienten un un apoyo muy directo de la fuerza armada y que está surgiendo un cambio también en esa parte con el lanzamiento de esta policía porque les está llevando un poco más de tranquilidad antes tenían muchos más problemas para poder desarrollar la la zafra y las cortas del café hay lugares donde las pandillas son las que mandaban pues ahora estamos también apoyando a la policía nacional civil para que puedan llevarle esa tranquilidad también a estas industrias ministro durante mucho tiempo el tema de seguridad decíamos ha sido un tema muy sensible para los ciudadanos y una cosa es lo que se manejaba a nivel institucional y otra cosa es lo que se percibía en colonias en zonas urbanas y rurales donde pues había un acecho claro de las pandillas cuando a las autoridades de seguridad pública se preguntaba en administraciones anteriores que tanto control tenían las pandillas de territorio pues obviamente decían que no existían zonas donde las autoridades no pudieran entrar o que decía ellos desmentían constantemente que existiera algún tipo de control en territorio en zonas rurales ya decía usted zonas donde hay pues siembras donde hay cultivos de café en este caso la caña de azúcar también o en zonas urbanas donde son comunidades donde son digamos zonas de mucha población y decían pues no no existe un control pero hoy que usted es ministro de la defensa existía zonas donde las pandillas eran las que dominaban como lo mencionaba en el sentido de que la autoridad pues tenía poca presencia y digamos poca capacidad de accionar en esas zonas pienso que que sí porque a medida que nosotros fuimos llevando el plan control territorial a los 22 municipios nos fuimos dando cuenta como los pandilleros fueron saliendo de esos lugares y llegando la tranquilidad a esas poblaciones si eso hubiera sido contrario pues no hubiera ha habido ningún cambio ningún cambio en la conducta y lo más importante es que la población lo expresa da mucha alegría anoche pasé y de civil y sin seguridad andaba solo fui a a Santa Tecla al paseo del Carmen que estaban celebrando había el carnaval por las fiestas de Santa Tecla que allí siempre ha habido bastante gente que llega pero ayer era increíble la cantidad de gente que circulaba pero muy tranquila yo andaba tranquilo también porque si estaba seguro que en todo alrededor estaba la policía nacional civil junto con las diferentes fuerzas de tarea que tiene la fuerza armada y garantizando que las actividades que se estaban desarrollando en esa parte de Santa Tecla estaban muy seguras y eso no se percibía antes con esa afluencia de público o era momentáneo entonces la vida del país estaba volviendo a la normalidad en muchos sectores donde antes era diferente a mí me gusta irme a los lugares donde es más difícil y he tenido la experiencia en estos seis meses de ir a patrullar a lugares donde asustan como decían y fíjense que me encontré a un subinspector de la policía nacional civil en un patrullaje llegamos al mismo lugar aquí en la Némona en San Martín entonces me dijo ministro si quiere que le disparen vamos a un lugar y fuimos a ese lugar donde dicen que disparan y la verdad es que al sentir ellos la presencia de las autoridades tanto de la policía nacional civil como de la fuerza armada deja que la gente se vaya desarrollando de manera normal entonces esos son indicadores que antes no era así la situación que no había el control del estado sobre estos municipios exactamente pero ministro una de las interrogantes que siempre ha surgido en torno al plan control territorial es la sostenibilidad en el tiempo porque siempre se dijo bueno miren y cómo se va a hacer para mantener esta este digamos esta tranquilidad que se ha logrado en algunos municipios e irse extendiendo hacia otros y hacer que esto sea sostenible bueno ahí están las siete fases que van influyendo cada una por eso yo les decía yo en un principio que el estar desarrollando el la seguridad pública en este semestre con un presupuesto que no es el nuestro que no es el que nosotros planificamos y obtener estos resultados entonces nos indica que ya cuando estemos desarrollando nuestra planificación de manera completa esto tiene que mantenerse sostenible ¿por qué? porque las otras fases van a ir permitiendo más efectividad en lo que se está haciendo imagínese que en este momento nosotros las operaciones las realizamos sin mucha tecnología bueno los soldados estaban antes sin equipo de protección que también tiene una incidencia muy directa muy positiva en los resultados y tecnología casi nula pero en la fase 3 del plan control territorial que es la modernización ahí vienen muchos ingredientes que le van a permitir al soldado y al policía a multiplicar el efecto de la seguridad pública en los diferentes sectores y de esa manera podemos ir nosotros sacando policía o soldados en la cantidad que están de un sector para llevarlos a otros y ser de manera eficiente porque nos va a permitir controlar junto con la tecnología mayor espacio y de manera más eficiente más más rápida usted tiene tecnología que le permita ubicar de dónde viene un disparo por ejemplo eso es más fácil que el soldado se oriente directamente a ese lugar cuando en este momento se tienen que hacer patrullajes en áreas más grandes de tal manera de disuadir entonces tenemos la fe que la sostenibilidad va a ser posible si se van aprobando los fondos que se han solicitado para hacer eficiente este plan control territorial y yo creo que la población está sintiendo esa confianza y esa seguridad porque le hemos demostrado que en seis meses con los recursos que no los teníamos que no son los que nosotros queríamos hay resultados contundentes pues mucho más positivo será cuando ya respondamos nosotros de manera completa por todo lo que estamos haciendo y conociendo el liderazgo del señor presidente en ningún momento va a bajar la guardia y va a tener resultados menos alentadores que los que ha tenido en este momento bien son tres etapas de las que se ha discutido mucho actualmente sobre el plan control territorial la primera es la de despliegue o expansión como se le conoce que implica el uso de las fuerzas y es lo que hemos visto la llegada a zonas consideradas conflictivas la segunda es la fase de oportunidades que es la que ha estado también en discusión porque había una cantidad de fondos que se había solicitado a la asamblea legislativa que diera el aval para negociarlos ahora eso ya se hizo y la tercera fase de la que nos habla el ministro es la fase de modernización que implica pues hacer inversión en equipar tanto a la policía como a la fuerza armada de todo lo que necesita para poder trabajar ministro si hablamos de esta etapa de modernización ¿qué tanto necesita invertir la fuerza armada en equipos en digamos en todo lo que necesitan los efectivos para hacer el trabajo de campo que es digamos una de las partes más difíciles porque implica patrullar en zonas rurales patrullar en zonas urbanas y tener directamente pues el trabajo y a veces el choque con estructuras criminales fíjense que lo que necesitamos es lo que se ha solicitado y también en la planificación que hicimos para esta solicitud trabajando con la comisionada presidencial con la licenciada Carolina Recinos estuvimos viendo que efectos iban a generar en la seguridad pública la incorporación de estos fondos en la fuerza armada y están diseñados de tal manera que la combinación del recurso humano con la tecnología permita elevar exponencialmente los resultados positivos y si se necesita bastante porque todavía usted ve el soldado con el fusil M16 en las calles no apropiado para esa función de seguridad pública sube a un bus con el fusilón es es incómodo tanto para él como para la la población ¿qué tipo de armamento se necesitaría para eso? tienen que ser armas más cortas por ejemplo con las fuerzas especiales utilizamos el fusil M4 que es más corto más eficiente y y bueno eso debería de deportarse todas las unidades y de igual manera la tecnología que deben de tener por ejemplo necesitamos más helicópteros y que los helicópteros tengan tecnología usted recordará cuando en junio en el Congo fueron secuestrados un bus y que llegamos una cantidad grande de funcionarios y de elementos y bueno los resultados en ese momento no fueron tan alentadores a ese momento aunque ahora si ya se resolvió ese problema pero era por la falta de tecnología porque en la noche no podía ver y el helicóptero andaba haciendo la búsqueda pero no tenía cómo ver hacia abajo entonces con la tecnología eso ya va a ser posible y eso nos va a ayudar y nos va a orientar a dirigir los patroviajes hacia los puntos donde en realidad están sucediendo los problemas muy bien pero la inversión todavía no se tiene cuantificado digamos cuánto se puede porque usted nos dice si se necesita una cantidad de equipo grande se necesita digamos una buena cantidad de recursos para alimentar esas inversiones pero no tienen ustedes cuantificado más o menos cuánto puede costar eso si hay 109 millones para esa tercera fase que es lo que se ha solicitado los cuales se van a compartir entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Fuerza Armada todavía no está bien determinado el dato hay algunos algunas cosas que están viéndose hacia dónde se orientan pero sí le puedo decir que es un porcentaje bastante considerable y positivo el necesario para poder ser eficiente las funciones de seguridad pública que está apoyando la Fuerza Armada Ministro ¿cuál es la moral de la tropa en estos días? Bueno está muy alta el soldado también a partir de que fue transcurriendo el tiempo ha ido mejorando su moral tenemos menos quejas o menos nosotros le llamamos múrmuras al interior de la institución porque el señor presidente se dio a la tarea y de manera bien directa en mejorar las condiciones de vida de la tropa fíjese que si le hacemos cuenta ahora en diciembre un soldado le llegaron a su bolsillo más o menos unos mil dólares que es algo muy significativo si usted suma el bono los 400 dólares los 200 dólares de rancho su sueldo eso el aguinaldo eso pues le dio un aporte muy grande a la tropa que no era así en años anteriores y eso tiene una incidencia muy directa en ello porque ahora están cuidando su trabajo ahora no se quieren ir y muchos quieren estar en la institución y hay mucha gente que quiere ingresar a la Fuerza Armada porque ve que ya es un trabajo digno se está dignificando ese trabajo ya anunció el señor presidente el apoyo que viene para el hospital militar eso es para la salud de todos los militares y también el aumento de los 100 dólares para el próximo año y el siguiente año hará otro aumento y eso tiene una incidencia directa en las tropas pero fíjese que ya ha comprobado que muchas veces y nosotros los militares no funcionamos solo con base al dinero porque hay otros factores que nos levantan la moral y uno es la dignidad con que nos vean y nosotros estamos muy satisfechos en la forma que el señor presidente trata a la Fuerza Armada porque en mis 34 años que tengo de servicio nunca nos habían tratado con tanta dignidad como lo está haciendo ahora el señor presidente cada vez que yo le planteo algún problema de la Fuerza Armada orientado a mejorar las condiciones de toda la institución siempre hay una respuesta siempre hay una respuesta positiva una pregunta ¿cómo lo podemos hacer? y a mí me sorprende que siempre sale con algo más que lo que uno le está pidiendo entonces eso lo perciben también los soldados lo perciben lo perciben lo sienten y eso le levanta la moral y lo más importante también es a nosotros el alto mando tener la confianza de poder plantearle los problemas al señor presidente y siempre tener una respuesta positiva siempre saber que tenemos a quien acudir para solventar esos problemas a nosotros como alto mando nos levanta también la moral y si nosotros andamos motivados nuestras tropas andan motivadas y si andamos motivados esto se traduce en mejores resultados esto también va de manera directa a la población el soldado se comporta mejor con la población también hemos tenido menos quejas tenemos datos también de cómo han reducido las quejas por violaciones a derechos humanos ha disminuido bastante significativamente y todo eso es muy positivo pero eso obviamente las quejas son también un aspecto importante sobre el trabajo que puede hacer la fuerza armada en labores de seguridad pública hay dos aspectos uno a favor y uno en contra por un lado están los altos niveles de credibilidad que tiene la fuerza armada en este caso con la ciudadanía siempre parece muy bien evaluada cuando se les pregunta digamos que si la institución le genera algún tipo de confianza la población dice que sí que confían mucho en el trabajo que hacen en este caso las fuerzas armadas pero por el otro lado estaban los cuestionamientos respecto a si la gente de la fuerza armada está preparada para hacer labor de seguridad pública esto fue un aspecto que se discutió en determinado momento y que incluso organismos de derechos humanos también decían si había digamos la capacitación necesaria o si había la preparación necesaria de los elementos de la fuerza armada para hacer labores que le correspondían en este caso solo a la policía nacional civil sí fíjese que también hay una dentro de toda la parte educativa y la parte de adiestramiento de la fuerza armada es algo prioritario para nosotros lo relacionado a los derechos humanos y en la reunión que tuve con la comisión interamericana de derechos humanos me gustó algo que sucedió ahí de manera espontánea nos hacían la pregunta al respecto que cómo cómo lo hacíamos qué hacíamos y el señor jefe del Estado Mayor Conjunto de la fuerza armada sacó su su cartilla y le mostró la cartilla le dijo esta cartilla la andamos la andan todos los soldados esta es su biblia esta es la que él tiene que consultar cada vez que tiene que actuar y le dijo y nos preguntaron que cómo la podíamos tener entonces bueno yo le dije que se la podía entregar y le dice bueno esta es la cartilla que yo he cargado por años como miembro de la fuerza armada y tiene un valor para mí porque fue la primera cartilla eso es un indicador que nosotros desde el alto mando somos respetuosos e inculcamos en los soldados el respeto a los derechos humanos y no solamente es que le demos la educación sino le damos las herramientas necesarias para que ellos puedan respetar esos derechos humanos y fíjese que la fase 3 del plan control territorial que está orientado a la modernización también tiene una incidencia directa en el tema de derechos humanos porque en la medida que el soldado tenga el equipo apropiado para apoyo a la seguridad pública en esa medida va a hacer menos uso de la fuerza letal para ejercer esa función de apoyo a la seguridad pública si usted anda armamento no letal o anda el equipo no letal que pueda incidir directamente sobre un delincuente sin generarle daño en esa medida está siendo más eficiente también en el tema de derechos humanos de ahí que esas fases o esos fondos que se han estado solicitando también tienen una incidencia directa en el tema de derechos humanos si alguien se pone a analizar esto de los derechos humanos y lo hace de manera profunda y de manera científica se dará cuenta y si es profesional de esto se dará cuenta que un soldado un policía bien equipado es un soldado es un policía que va a respetar mucho más los derechos humanos Ministro estamos que ya casi al cierre de este año 2019 ¿cuáles son las proyecciones para usted como ministro para 2020? sabemos que este ya va a ser un año diferente decían porque se va a trabajar con un presupuesto que fue planificado por la administración del presidente Nayib Bukele se va a trabajar ya directamente con el desarrollo del plan control territorial que fue digamos trazado también por ustedes como parte del gabinete pero ¿cuáles son esas proyecciones que ustedes esperan lograr en un año que se va a hacer un tanto difícil también digamos políticamente hablando porque seguramente la seguridad pública no va a escapar a las campañas electorales en determinado momento porque 2020 es un año preelectoral bueno de principio mayor responsabilidad y cuando nos como yo le decía cuando comencemos a comparar con nosotros mismos va a demandar de todos nosotros mucho más trabajo del que hemos hecho hasta este momento y habrá ya no habrá que poder estar diciendo mire que que los anteriores que que los pasados porque ya va a ser con nosotros mismos y eso implica mayor sacrificio de todos nosotros pero estamos seguros que todo saldrá positivo porque la planificación está orientada para generar efectos una planificación bien realizada que consideramos que si se tienen todos los recursos que se han pedido hasta el momento tendrá que dar mejores resultados y fíjese que comenzamos ya con la parte rural el apoyo en el área rural allí que es donde se habían sentido menos los efectos deberán haber efectos casi se están anunciando ya que van a haber efectos positivos en ese sector y de ahí comenzaríamos bien ya el próximo año y eso dice relación con el liderazgo del señor presidente que está constantemente evaluando que es lo que se está haciendo en cada una de las áreas buscando inversión también porque no solamente se trataba de estar de brazos cruzados o muriéndose de alegría de que hay resultados positivos en la parte de seguridad pública sino también llevarle esas oportunidades a la población de poder desarrollar su vida de manera normal y ahí es donde surge la oportunidad la capacidad que tenga el estado de generar inversiones y de trabajar de la mano con el sector privado para que puedan haber esas inversiones que se necesitan para ir creciendo económicamente y de esa manera ir sacando a la gente que no tiene oportunidades de empleo y la sacando de ese ambiente negativo que muchas veces los ha llevado a meterse en maras y pandillas ministro cierro con esta última interrogante hace unos días dos pilotos de la fuerza aérea se accidentaron en Mali en una de las misiones internacionales que tienen los elementos de la fuerza armada a nivel internacional ya averiguaron que fue lo que pasó con este helicóptero y cuál es también la condición de los dos elementos que resultaron lesionados en este accidente bueno el helicóptero lo que tuvo fue el motor una descompensación pero siempre hay un equipo de inspectores calificados que dan el dictamen de qué es lo que sucedió si fue una falla humana fue algo mecánico si fue mecánico por qué pasó si fue humano por qué pasó y eso lleva unos dos meses más o menos pero adicionalmente a eso también las Naciones Unidas mandan a sus expertos a ver qué sucedió de igual manera la aseguradora que tenemos acá en El Salvador que hace tiene una relación con una aseguradora inglesa que también ellos para poder responder hacen la evaluación eso todavía no está el resultado de qué es lo que sucedió ahora con ellos qué es lo que pasó bueno uno de ellos no tuvo ninguna lesión el otro el más joven tuvo un problema en el codo de manera muy eficiente y muy positiva nosotros bueno fue evacuado del lugar inmediatamente al hospital de campaña de Alemania porque nosotros apoyamos a Alemania y a un hospital de campaña que no es lo mismo que estar en un hospital ya en la ciudad entonces la aseguradora lo transportó a través de nuestras gestiones de inmediato aquí a El Salvador a un hospital privado la lesión era en el codo no era nada grave lo operaron y él se encuentra se encuentra bien aquí hubo una demostración de la eficiencia con que se movió la fuerza aérea y el alto mando para asegurar que este señor oficial no fuera a resultar con mayores daños producto de lo que sucedió pero yo les quiero decir que estas cosas pasan acababa de pasar la semana anterior a eso un accidente aéreo de la fuerza aérea francesa donde murieron unas 36 personas y estamos hablando de Francia tecnología de punta y entonces lo positivo acá es que nosotros como fuerza aérea si nos preocupamos por la educación y el estramiento de los pilotos y que quede bien claro que ninguna aeronave puede volar si no cumple con las condiciones que la misma fuerza aérea tiene ellos tienen protocolos de seguridad cantidad de horas de vuelo a las cuales el helicóptero tiene que ser llevado a chequeo cantidad de horas del equipo etcétera etcétera y ellos mismos son los que determinan el capitán de nave el que determina si la nave puede volar o no porque por ahí se escuchaba que están en pésimas condiciones nosotros le hemos dado el mantenimiento que se le debe de dar de acuerdo a las normas de la ONU y también a las normas nuestras que esas son internacionales y si eso sucedió pues fue un hecho que al final lo que vino a demostrar es el profesionalismo de nuestros pilotos de la fuerza aérea muy bien ministro le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana de hecho fue el subteniente Mario Sánchez Romano quien sufrió lesiones y el mayor Juan Amílcar González Sumaña quien estaba dirigiendo en este caso el aparato y él fue quien resultó ileso decíamos eso porque es una información que ha estado circulando y le agradecemos a usted que nos dé pues en este caso las explicaciones respecto a la información que tienen a la mano ministro le queremos agradecer que nos haya visitado aquí en Hechos AM en este lunes 23 de hecho le queremos aprovechar también para desearle a usted pues felices fiestas y también a todos los elementos de la fuerza armada que sabemos que hacen una labor una labor muy loable en el trabajo que están desarrollando pues dándole seguridad en este caso a la ciudadanía que se prepara para las festividades pues de la noche buena y la navidad y también para el fin de año gracias por estar aquí ministro gracias a ustedes y desearles a toda la población salvadoreña una feliz navidad y un próspero año 2020 decirles que para que disfruten mañana nos van a ver acompañando a nuestros soldados en sus patrullajes para que la población pueda estar segura que está siendo protegida tanto por la policía nacional civil con el apoyo de la fuerza armada muchas gracias ministro pues obviamente también la esperamos próximamente en este mismo espacio para que podamos conversar sobre trabajo que están haciendo en materia de seguridad pública y del trabajo en general de la fuerza armada muchas gracias por ser aquí ministro gracias bien nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial cuando regresemos vamos a tener más datos sobre capturas que ha hecho la policía nacional civil en las últimas horas información del tráfico ya les decíamos que este día se plantea un tanto caótico en cuanto a la circulación vehicular porque estamos en la víspera de la celebración de la noche buena así que hay información que usted debe conocer para tomar las precauciones del caso y eso lo vamos a desarrollar luego de la pausa aquí en Hechos Aero bien gracias por continuar con nosotros gracias a Manuel y a su invitado nosotros como alcanzará a ver estamos de regreso con Lorena con Ileana y claro nuestros equipos que están listos como usted puede verlo también en la multiventana que tenemos desplegada exactamente comenzamos con el reporte de nuestro compañero Enrique López que se encuentra en los alrededores de la Universidad de El Salvador y ya nos tiene listo el reporte del tráfico adelante Enrique te escuchamos muchas gracias compañeros efectivamente en uno de los puntos muy céntricos de San Salvador donde inician las principales arterias que se dirigen hacia los diferentes puntos de la capital estamos hablando específicamente frente a la Universidad de El Salvador de la entrada conocida como la Minerva vamos a iniciar por este sector los doctores que se vienen transitando sobre la 25 avenida norte en el sentido hacia la calle San Antonio Abad vemos que está bastante fluido desde el redondel de las fuentes luminosas muy cerca de la ex embajada de los Estados Unidos ustedes observan los autobuses también el trabajo de los gestores del BMT que se encuentran desde muy temprano en este sector minimizando el tráfico de esta zona que por el momento pues no reporta mayores inconvenientes luego vamos a hacer bulevar de los héroes en ambos sentidos los que van hacia la zona de mexicanos o también buscando hacia la 49 avenida norte se encuentra muy pero muy fluido el tráfico en este sector no hay accidentes o percances viales que se hayan reportado cabe destacar que al menos en el tramo del bulevar de los héroes en cada esquina si está la presencia de los agentes de tránsito muy pendientes para atender cualquier accidente de tránsito o solicitud de la ciudadanía luego nos trasladamos al inicio de la calle San Antonio Abad esta que conduce hasta el bulevar Constitución también llega hasta la 75 avenida norte y el inicio de la prolongación de la avenida Masferrer norte de igual manera un poco más de carga vehicular en el sentido de occidente a oriente pero no esto no representa algún tipo de atrasos para los conductores que utilizan esta vía y luego en el otro sentido que viene de mexicanos hacia la zona de el bulevar Constitución se encuentra muy pero muy despejado y por último este sector de la autopista norte los conductores que vienen desde el corazón del municipio de mexicanos se encuentra también muy fluido como ustedes pueden observar mucho ojo porque hay algunos conductores que si van a excesiva velocidad tenga en cuenta de que a pesar de que las instalaciones de la Universidad de El Salvador están cerradas hay muchas personas que utilizan una parada de autobuses que está a unos escasos 30 metros y luego ellos cruzan la calle para buscar seguir en su ruta pongan mucha atención disminuya la velocidad y respete la estilota de la V vamos a seguir monitoreando como se encuentra el tráfico también en diferentes puntos porque ya habíamos adelantado Nelson Quintero se ha desplazado hacia otro sector precisamente para mostrarnos como se encuentra ahí el panorama buenos días Nelson buenos días 7 de la mañana con 39 minutos estamos monitoreando las diferentes calles del Gran San Salvador y por eso nos hemos trasladado hasta la avenida Peralta o a la ex terminal de Oriente para ver cómo está el tráfico en esta zona vamos a mostrar las imágenes si viene del Boulevard del Ejército buscando hacia la Alameda Juan Pablo II pues vemos ahí que hay un poco de congestionamiento para incorporarse también para los amigos automovilistas que vienen de la novena calle Oriente vean ustedes el panorama aquí hay un semáforo pues prácticamente genera también un poco de carga vehicular así que tomen las precauciones del caso porque precisamente ahorita si se complica bastante está un poco detenido caso contrario es si usted viene del centro de San Salvador de la Alameda Juan Pablo II buscando el Boulevard del Ejército pues bueno está el panorama bastante favorable también tenemos imágenes del dron que ha hecho nuestro compañero Alfredo López y vemos que prácticamente ahorita está bastante fluido ahí están las imágenes del dron vemos una bastante imagen panorámica bastante favorable para todos los amigos conductores pero sí ahí está la larga cola si usted pues precisamente viene del ejército buscando hacia el Juan Pablo II y el centro de San Salvador bastante complicado también si se va a incorporar buscando el mercado de mayoreo mejor conocido como la tiendona vemos que está bastante detenido así que ármese de paciencia porque eso es bastante complicado y bueno estamos que prácticamente a un día de navidad y creo que muchos de los capitalinos están buscando el centro de mayoreo para comprar ya prácticamente la cena navideña ahora sí es el panorama que tenemos desde la avenida Peralta tome las precauciones del caso porque esto pues prácticamente puede cambiar en cuestión de minutos zona 7 con 41 minutos compañeros claro bastante complicado y ahí podemos ver en esas imágenes que nos comparten con el drone y si está bastante complicado hay que armarse de paciencia para quienes van a transitar por este sector Nelson y vemos que esta fila se prolonga decías tú hasta la zona del tiendo la tienda de mayoreo la tiendona así que quienes van a transitar por este punto es mejor que lo hagan con anticipación porque esto seguramente apenas inicia puede complicarse en los próximos minutos y claro ya Nelson nos estaba mencionando que posiblemente también este incremento en el tráfico de vehículos sea también porque está en las cercanías de la zona de la terminal de oriente es decir muchas personas viajando al interior de nuestro país y además otro grupo de personas que hace sus diligencias y sus compras para la famosa cena navideña así que bueno habrá que tomar muchísima paciencia para transitar en esta zona de la terminal de oriente hacia el reporte del tráfico y la panorámica también Nelson podemos observar que los cielos están muy despejados además de todo lo que nos comentabas del tráfico es correcto muy complicado y también algo que quieren poner en perspectiva es que aquí en este lugar no hay pasarela y vemos también como muchos intentan cruzarse esta calle y pues el día de ayer nosotros veníamos a este lugar también para llevar las noticias de una joven que murió atropellada por un conductor de un microbus de la ruta 29 y vemos también el ejemplo acá así que el llamado para que las autoridades también puedan tomar las consideraciones del caso porque esta arteria no hay una pasarela y bueno ya tenemos reportes de personas que han muerto atropelladas así que la invitación es para que tomen cartas en el asunto y bueno responsabilidad también compartida para que los amigos que van a cruzarse esa arteria pues que tomen las precauciones del caso y evitemos cualquier tragedia si es Nelson claro hay que estar atentos a eso y pendientes porque hay reporte ya de vientos con velocidades entre 30 y 40 ráfagas hasta de 50 o 60 kilómetros por hora para más tarde mira lo despejado que está el panorama esto es un fiel reflejo de que ya tenemos también esa incidencia del flujo del este que está trayendo muchísimo viento y aire fresco ¿no? tú me dirás muy agradable ahorita la temperatura ¿no? allá donde te encontrás un poco agradable Carlos pero pese que digamos ya dijeron las autoridades de nueva frente frío que va a ingresar al país pues si se siente el calorcito estamos que a vísperas de navidad y quizás está favorable pero si está un poco caliente el ambiente acá desde la avenida Peralta y la ex terminal de Oriente ahora también vamos a mostrarles si viene de la novena calle Oriente es decir de Boulevard del Ejército incorporándose sobre la avenida Peralta vemos que el panorama de tránsito está bastante favorable pero si genera bastante carga vehicular los conductores como de la ruta 129 que van hacia la zona norte del país y vemos ahí la carga vehicular ya está bastante fluido pero si genera bastante tráfico estos conductores y ellos también se nos acercaban y hacían el llamado para que las autoridades les pudieran dar un espacio acá donde tienen la terminal de Sintransit así que no se dé ese inconveniente ese tráfico que genera desde la novena calle Oriente buscando hacia la Alameda Juan Pablo II o el mercado la atiende o no seguramente mañana será el día que más movimientos se registra aquí en la terminal no ya todas las personas que el mismo 24 van hacia sus lugares de origen a sus hogares en el interior del país Nelson claro hasta el momento está bastante fluido hay varias personas que han venido a abordar la ruta de buses como la 129 que van hacia Chalatenango Nueva Concepción pero esperamos que mañana también crezca la afluencia de personas tanto en este punto específico que están ubicadas las rutas que van hacia la zona norte del país como la nueva terminal de Oriente y la terminal de Occidente Muy bien Nelson muchísimas gracias por este reporte desde la zona de la terminal de Oriente estos son los alrededores del centro de San Salvador vamos a enlazarnos contigo más adelante con gusto compañeros Bueno ahí teníamos parte de los reportes con nuestros equipos y vamos a continuar con más información porque este fin de semana la Plaza Libertad en el centro histórico de San Salvador fue iluminada en presencia de miles de capitalinos La Plaza Libertad ha sido completamente iluminada y decorada de acuerdo a la época navideña por la comuna capitalina en el lugar a diario se dan cita cientos de salvadoreños que llegan para compartir un momento en familia Las principales plazas de la ciudad que estamos inaugurando con su iluminación y decoración navideña también a partir de hoy está iluminada la plaza hermano bienvenido a casa o hermano lejano que por primera vez se está iluminando para navidad también parte de los atractivos con los que se ha decorado la plaza es un enorme árbol navideño de 18 metros de altura y figuras representativas de estas fiestas hoy San Salvador diría más que nunca que todas las principales plazas parques espacios públicos de la ciudad se encuentren por un lado decorados de navidad y otro lado más iluminados para que nuestra gente pueda disfrutar de esos espacios hasta altas horas de la noche y que pueda compartir en esta época de navidad y de fin de año donde la esperanza la unión la paz priven cada uno de ellos quienes visiten esta plaza y las ubicadas a sus alrededores podrán disfrutar del lugar con seguridad elementos del cuerpo de agentes metropolitanos junto a la policía nacional civil tienen presencia permanente para el resguardo de los salvadoreños tatiana funes noticiero hechos bueno y que bonito el ambiente no hay en el centro como luce y en vísperas de literalmente estamos en realidad en vísperas de nochebuena no navidad es el 25 de diciembre mañana 24 nochebuena y en vísperas de estos días tan importantes los comerciantes del centro histórico de san salvador están reportando bajas en sus ventas en comparación al año anterior pero están optimistas que incrementen en estos días y deberá ser hoy y mañana veamos camisas pantalones zapatos regalos en fin una variedad de productos son los que ofrecen decenas de vendedores en el centro histórico de san salvador en esta temporada de fin de año los precios varían según los gustos de los clientes por ejemplo los pantalones usted los podrá encontrar desde los 10 hasta los 20 dólares y las camisas desde los 5 a 15 aquí frente de la plaza tenemos pantalón de 8 Levi Caterpillar jogger y tenemos para niños tengo de toda clase de camisa que está de moda la invitación es que vengan a comprarlos que vengan aquí al centro que aquí no hay problema que aquí estamos para servirles camisas ropa deportiva de toda ropita ahí de varón y de hembra y los precios los precios están de 8 de 8 a 15 dólares ¿qué le ha parecido los precios que ha encontrado acá? pues la verdad están un poco elevados por la temporada siempre tienden a subir ¿verdad? porque hemos encontrado que algunos que estaban pues antes abajo digamos 1 o 2 dólares menos ahorita obviamente han subido pero pues por la ocasión y a la costumbre pues uno como que va está bien ¿verdad? la cosa es estrenar ¿verdad? y si de regalo se trata usted podrá encontrar juguetes para los reyes del hogar en la cuarta calle poniente y avenida Cuscatlán es decir a un costado del palacio nacional hoy en esa navidad le venimos ofreciendo lo que son carros de control remoto carros de fricción y del más cómodo que le tenemos es de un dólar en adelante ¿verdad? claro ya el de control remoto se le está costando de 12, 15, 20 dólares dependiendo ya si es batería recargable y los accesorios que tenga ¿no? la intención es que se vengan para acá acá los estamos esperando estamos a las órdenes les tenemos los mejores productos y les vamos a hacer un descuento especial al cliente que venga aquí a visitarnos pero pese a la variedad de precios los comerciantes aseguran que las ventas en esta temporada van a la baja en comparación al año anterior esperan que sus ventas aumenten en los próximos días no hemos vendido en comparación al año anterior en comparación del año del año pasado no hemos vendido casi nada si mire todo el pantalón que tengo si ve ahí adentro esperamos que el 24 tengo que terminar todo este pantalón si tengo fe que primero Dios el 24 lo termino toda esta camisa también el ambiente está un poquito calmado ¿verdad? pero si viene gente que compra ¿verdad? hay de todo pero si hay un poquito este movimiento sería que la última hora se ponga bueno previo a las festividades de esta temporada las autoridades de seguridad desplegaron elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil para dar seguridad a los salvadoreños que llegan al Centro Histórico de San Salvador a realizar sus compras con imágenes de Alfredo López Nelson Quinteros Noticiero Hechos ¡Qué tal amor! ¡Venga! ¡Qué deshaba! Y tenemos buenas noticias porque Texaco celebra la época navideña con el triple de puntos Texaco y más kilometraje para ti convierte tus compras en combustible gratis válido hasta el 6 de enero de 2020 y vamos a continuar con más información con Carlos y Lorena gracias gracias Ileana por importante y valiosísima información pero claro nosotros tenemos más aquí también exactamente vamos a hablar de los miembros de la Fundación Tu Sanador El Salvador que desarrollaron una entrega de juguetes y quiebra de piñatas para los participantes y las pacientes del Hospital Bloom en esta jornada además tuvieron una participación importante miembros de diferentes iglesias cristianas límite en el cual me dijeron tu hijo no va a vivir más orá por un milagro porque ya solo Dios lo puede levantar entonces ahí fue donde Dios intercedió y milagrosamente al siguiente día el niño empezó a presentar mejoras bueno y también el gobierno a través de la unidad de reconstrucción del tejido social IANDA han celebrado la navidad con más de 250 niños de comunidades de la playa Conchalío en el departamento de la libertad los menores participaron en diferentes actividades recreativas y posteriormente se les entregaron juguetes reventaron la piñata recogieron los dulces vea usted parte de todo lo que sucedió con ellos en Conchalío les llegó la navidad también y sus juguetes a estos niños que mira hasta un juego de monopolio mira que interesante juego de mesa para que pasen entretenidos este es clásico o este monopolio lo dejo todavía no sé si es un juego clásico es un clásico divertido para sentarse alrededor de la mesa y ver a quien le sale la avenida los ferrocarriles o no me acuerdo como se llamaba esta lo cierto es que los niños la pasaron muy bien ahí mira con la entrega de juguetes también piñatas dulces y demás queremos que los niños vayan a acostarse felices todos estos días y que digan alguien se acordó de nosotros así que no podíamos dejar la oportunidad pues teníamos que venir a Conchalío solo venir el hecho de traerles unas piñatas unos regalos entonces ellos lo llenamos le estamos ayudando están felices están contentos bueno y tenemos más información porque el fondo solidario para la familia microempresa de Fosofamilia desarrolló la rifa de un Kia Picanto LX 2019 mediante la cual proyectaron la recaudación de aproximadamente 15 mil dólares que serán utilizados para ampliar los servicios de financiamiento que la institución brinda a microempresarios con intereses accesibles a emprendedores con el objeto de poder dar mayor financiamiento a pequeños microempresarios con lo que se proyecta de recaudar con esta rifa son alrededor de 15 mil dólares que es lo que se pretendía recaudar con eso logramos poder ampliar el producto de servicios para ellos muy buena y nos apoya en el sentido de que en otros financieros nos dan una alta la tasa estamos de regreso con más información muchas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12 y Liana vamos a disponernos a disfrutar de una de las secciones más esperadas del día lunes así es y es que Julio Guevara nos va a hablar sobre esos cultivos de fin de año en la sección Hechos del Agro es un día esperanzador para este hombre que inició su jornada de trabajo a las 6 de la mañana le tocará pesado eso sí tendrá que agacharse cientos de veces pero vale la pena porque su sacrificio le permitirá ganar ganar varios dólares y vaya que le caerán bien porque ese ingreso le servirá para disfrutar las fiestas de fin de año pues nuestras producciones la idea es de sacar un poquito más de centavito para todas las necesidades de la casa a veces el primer deseo de uno es nuestros alimentos su nombre es Alfonso Castellanos productor de rábano en Zapotitán La Libertad está contento porque la cosecha le salió chulada solo vea que rabanotes parece que trabaja solo pero no es así vive a la par de esta propiedad y en casa lo espera su esposa se llama Loli y es la encargada de preparar la venta del día cuando este rábano así como está ahora así lo ponemos así grande cinco por una cora yo pienso que la gente no puede decir que está caro porque está grande entonces ya después de este va otro más mediano que es un poquito más mediano que este así ya por esto se ponen así seis por una cora diciembre es un mes de oportunidades en el campo cientos o mejor dicho miles de agricultores esperan estas fechas para recolectar sus cosechas la venta de hortalizas y frutas se dispara el comercio se activa gracias al trabajo que se hace en la campiña salvadoreña en la misma zona encontramos a estas personas cargando elotes en zapotitán hay corte en este momento y estas grandes redes van rumbo al mercado la tiendona para este grupo de agricultores el mes pinta bien tienen grandes esperanzas de ganar bonito por ese lado que salimos bien aquí y vamos agradeciendo la salud del varón aquí de un trabajador este dinerito ya le sirve a ustedes ya sirve para comprar lo que son víveres las horas de trabajo han aumentado la demanda lo exige zapotitán es tierra bendecida por su agua aquí literalmente se produce de todo se aprovechan hasta los espacios pequeños para cultivar y como no si la agricultura es lo único que dinamiza la economía local bueno el trabajo agrícola para mi es una bendición porque de esto vivimos nosotros los pobres yo trabajo aquí con mi patrón hacemos estos cultivos allá hay tomate allá hay topino y en el invierno hago mis pedacitos de mil para frecular allá arriba en estas tierras se trabaja sin descanso vale la pena personas que lo dan todo para abastecer diversos mercados sapo titán desde hace muchos años es una de las zonas agrícolas más importantes del país gracias al trabajo de su gente con imágenes de alfredo lópez julio que vara noticiero hechos es tiempo de cosecha obviamente de mucho trabajo es admirable el sacrificio de estas personas bajo fuerte sol sudando imparablemente pero nada los detiene porque ante todo son responsables y saben perfectamente que una oportunidad de trabajo se debe valorar solo vean a estos jóvenes deben cargar redes con más de 300 elotes primero los cortan luego los seleccionan y a cargar me refiero a que ellos hacen todo aquí conocí a William Arias tiene 23 años y me contó que ante la falta de oportunidades económicas no pudo seguir estudiando no le quedó más que apostarle al trabajo agrícola digo no le quedó más porque según sus palabras al inicio no quería hacerlo pero le tocó ahora ya se adaptó y es uno de los más ágiles en los terrenos para él diciembre es un buen mes porque se gana más le permite comprar sus cositas y hasta ahorrar unos cuantos dólares para épocas de vacas flacas es decir de escasez laboral lo importante es que en este momento anda con todo porque el trabajo abunda y quiere aprovechar significa bastante porque como hoy en día la economía está bastante baja y conseguir un empleo cuesta y gracias a Dios tenemos un empleo aunque hay mucha gente que no lo tiene pesado pero bendito Dios hay trabajo aquí sí gracias a Dios hay trabajo pesado pero ahí estamos en Zapotitán la obtención de cosechas navideñas comenzó hace varias semanas en este momento continúa pero lo fuerte fuerte podemos decir que es el elote Alfonso Castellanos aparte de rábanos también le apuesta a este cultivo ya tiene clientes que lo esperan en diciembre este mes desea que le vaya bien con la venta lo dice asegurando que en algunos años el precio cae al punto que en antes saca la inversión el elote el elote es un cultivo prácticamente que no es no es estable mientras tiene sus altas tiene bajas por ejemplo Utoal anda con un precio buenísimo para nosotros como le estaba explicando el Utoal anda como a 35 dólares las redes pero en los mercados bien puede estar como en unos 60 o 65 dólares siempre el mayorista se lleva como dicen la tajada más grande y ese durante la temporada sacamos tres 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 cultivos de maíz y esos son los lucros de nosotros los agricultores pero lamentablemente a veces los va tan mal que cuando nosotros vendemos por ejemplo como le digo a 35 dólares las redes hay un momento que el mayorista llega a pagar hasta 7 8 dólares en las redes y para nosotros es una gran pérdida la producción de hortalizas es grande en diciembre si bien es cierto El Salvador aún importa gran cantidad de estos productos nuestros agricultores no se dan por vencido y trabajan arduamente para abastecer a sus clientes Zapotitán solo es un ejemplo bien estamos llegando al final de esta entrega de Hechos AM correspondiente a este 23 de diciembre estamos en la víspera de la noche buena y queremos aprovechar estos minutos para decirles a ustedes que tengan felices fiestas que disfruten en familia que pues coman rico y que también que se cuiden mucho y que cuiden a los niños si van a manejar pues lo hagan con mucha precaución ya veíamos una cantidad de accidentes que hemos reportado en las últimas semanas y queremos pues que estén aquí junto a nosotros pues a lo largo de lo que queda de 2019 y por supuesto todo 2020 así es y mucha precaución cuando los niños vayan a manipular la pólvora así que no los dejen solos siempre muy pendiente de ellos y pues también desearles una feliz fiesta así que puedan pasarla bien junto a su familia y a sus amigos y a disfrutar todo con moderación compañeros y a mantenerse muy informado a través de la señal de canal 12 porque siempre estaremos pendientes con todas las emisiones muchas gracias por hoy esto ha sido todo les deseamos un feliz lunes feliz navidad